O sea, a mí me encantaría vivir solamente de videos así cinemáticos y tal, pero hay que, o sea, hay que saber adaptarse. Y algo que, digamos, llama mucho la atención en YouTube es como entrevistas con la gente, porque obviamente la gente consume cosas que, digamos, no estaría tanto dispuesta a hacer. Entonces no es lo mismo ahí como para la Torre Eiffel y grabar la Torre Eiffel, que mucha gente puede hacerlo o imaginan ellos que pueden hacerlo, a preguntar a la gente de París cómo es la vida en París y de verdad es tan bonita como se ve en video. Yo siento que hemos ido creciendo con el contenido cuando comenzamos, hace cinco años ya casi, y hemos ido como aprendiendo en todos los sentidos. Y algo que nos enseñó es que lo malo puede vender, pero más que enfocarte en qué vende y qué es ese viral, tienes que enfocarte en el mensaje, qué quieres decir, qué quieres transmitir, cómo quieres que te recuerden. Nos han hecho creer que como venezolanos no valemos la pena, o sea, que como venezolanos somos flojos, que los venezolanos no sirven para nada, que son vivos los venezolanos. Y te desconectas, o sea, cuando tú no sabes tu valor, cuando tú no crees en ti, permites que cualquier persona te lastime. En cambio, cuando tú conoces quién eres, cuando tú conoces lo que vales, tú no permites que nadie venga a abusar de ti. Tenemos un video celebrando a los 300 seguidores, comenzamos de cero, pero como que al principio lo que más nos unía era la pasión por viajar. Viajando, o sea, tenemos una química increíble, pero en el trabajo, no. O sea, la química que tenemos viajando no la tenemos en el trabajo, porque yo digo blanco y él dice negro. Ya que tocaste este tema nerdo fotográfico, ¿qué equipos usan ustedes? ¿Para canal de YouTube? ¿Para contenido en general? Cámara, tenemos una Sony Alpha 7C. Que creo que vi tus historias o sus historias, estuvo emocionadísima cuando la compraron. Divino. Sí, sí, es algo de recording. Porque yo era cano. Exacto. Eso fue un cambio del cielo a la tierra, pero siento que Sony ahorita en temas de video es la mejor. Ok, se logró, estamos estrenando acá. Así. Este, dos puestos, dos invitados de lujo, pues. Aquí está, mira, el peluche. Oye, estás muy bloguero, güey. Sí, vale. De pana, güey. Mira, aquí está Soquita, ¿verdad? Soquita. Se echó justo ahí en los pies de ustedes. Sí, sí, es sabroso. Esto empezó, pues. Mira, sí, justamente parte nosotros de esto, que lo hemos dicho varias veces. Esto nace de nosotros, siempre decimos amantes del café hace unos años. Y nace de estar sentados tomando café. Y hablar temas que uno dice, marico, si hubiese una cámara, aquí esta vaina es un podcast. Literalmente nos pasó mil veces. Fue como que, bueno, marico, dale, ya vamos a hacerlo. Y había una idea de proyectos separados. Mauricio quería hacer uno, yo quería hacer uno. Al final unimos las ideas. Y salió esto y vamos, ¿qué? Episodio... Cuarenta y dos. Cuarenta. ¿Y qué pasó con la idea del café? Bueno, somos frikis con el café a todas. Ahí tengo una estacioncita de café. No tengo máquina de café, pues. Nosotros somos amantes del café también. Qué duro. ¿Tú querés café? Yo puedo tomar un café. Ay, mujer, ya tiene cerveza. No importa, no importa. Pero no ahorita. O, o... Yo no estoy siempre preparado que está a ser frío un pelo. Pero está frito. Exacto. Dámelo, pues, dame lo mismo. Dámelo, señor. Claro, vale. Qué loco. Yo soy demasiado fan del café, pero fan... Pero con cerveza. Ya va, ellos dos son baristas, baristas, pues. Ah, no, no. Yo soy un aficionado. Exacto. Pero que fuimos ahorita a El Salvador, estuvimos en El Salvador, y nos hablaron del grano geisha. Y bueno, terminamos, nos trajimos una bolsita y compramos un molino solamente por ese café. Es como que, bueno, estamos allí incursionando en el mundo del café. A mí me gusta en full location, tiene un toque acidito. A mí me parece que se siente como una infusión. Sí. Como un tecito. Un loco. Y el que está acostumbrado como al café de panadería así con burda de azúcar, toma de si siente que es un café que está malo. No, no, no. Yo lo veo como dos bebidas diferentes. Marico, lo que pasa es que esos cafés de panadería de azúcar, huevón. Que el café bueno se toma sin azúcar. Sí. Si le echas azúcar, vete de mi casa. Claro. Esa GoPro la tienen como para grabar a otro ángulo. Marico, o sea, es nueva y todavía no la vas a usar bien. La GoPro es para mi toma, pues. Ah, cool. ¿Es para qué? Para mí. Ah, para tú. ¿Estás viendo todo lo que estás grabando las cámaras? Yo estoy grabando el audio y mientras ustedes van hablando yo voy buscando cosas para mostrar o si ustedes quieren mostrar algo. Yo no sé si esa tecnología existe todavía. ¿Cuál? Tipo que te permite ir montando en el momento. Sí, claro. A la televisión. Hay unas consolas, Atem creo que se llama, que son botones y tú pones ahí cámara 1, cámara 2, cámara 3 y el ponche que tú hagas en vivo ya después te saca un proyecto. Un proyecto listo con esos cortos. Es que estaría divino, te facilitaría. ¿Ya tú estás grabando o no? Sí, la duda está grabando. Ah, está grabando, ok. Sí, sí. Bro, déjame decirte algo. Prepárate para desilusionarte. ¿Por qué? Porque las GoPro es una basura. No me digas eso. Marico, no puede ser. Me encanta que aparte se acerque al micrófono y lo dice como, atentos. Sí, güey. Atentos, no sirve. O sea, te lo dice un consumidor de GoPro, güey. No, no, no. Él es consumidor de todo el tipo de cámara de aventura. Es convertido más en cama de aventuras que en viajes. ¿Y cuál es la mejor entonces según tú? Insta 360. Marico, la verdad. La X Pro. Es la mejor. Tiene un lente Leica. Tiene un lente Leica de una pulgada y un cuarto, güey. O sea, ahorita aquí apagas la luz y la vaina se arrechiza. O sea, no haces ruido, nada, nada, nada. Yo sí me he dado cuenta de esta. Cuando la abrí que, coño, en poca luz es medio rarita. Por no decir otra cosa. Uf, qué bueno. Esa es la que es chiquitita que la puedes pegar así como en lugares raros. No, no, no. Es del mismo tamaño que la GoPro. Digamos que la única ventaja y desventaja es que la pantalla atrás se le levanta. Entonces se ve así. Pero no tiene pantalla al frente. Entonces por eso es que es desventaja porque no tiene pantalla al frente. Pero ventaja porque puedes voltearla de atrás. Mira, esa misma. La de la izquierda. La de la Ace Pro. Claro que dice Leica. Co-engineer con Leica. Esa misma, Mariko. Muy saica. Mariko, te odio. Yo le dije lo mismo porque la GoPro la compramos hace seis meses. No, no, no. Y él y que salió una nueva. Y yo. Ahorita ya vas a ver ahorita en la noche las historias de Samuel. Vendo GoPro. Ya basta. Exacto. Ya no basta. Mira, y ya que tocaste este tema nerdo fotográfico, ¿qué equipos usan ustedes? Para canal de YouTube, para contenido en general. Cámara, tenemos una Sony Alpha 7C. Que creo que vi tus historias o sus historias. Estuvo emocionadísima cuando la compraron. Divino. Sí, sí. La audio recording. Porque yo era cara. Exacto. Eso fue un cambio del cielo a la tierra. Pero siento que Sony ahorita en temas de video es la mejor. Me pareció. Sí, no. O sea, me gusta mucho. Quizá no sea la mejor, la mejor. Pero por lo menos para lo que hacemos está muy buena. Y tenemos varios lentes, que para mí es la clave de lo que hacemos. Mi favorito es un 24-105. Pero para bloguear usamos un 16-35. Elena. Y tenemos un bebé, un zoom. Un 100-400. ¿2-8? No, no, no. No, no te llegaron. No 100-400-2-8. No llegamos, no llegamos. Necesitas pagar una maleta extra para llevarlo. Sí, sí. Pero sí, nos gusta mucho la fotografía y... Pero creo que lo mínimo es 4.5. O sea, tampoco está malo. Y en la naturaleza, o sea, hemos visto que si los tigres de bengala en India, hemos fotografiado koalas en Australia, hemos fotografiado elefantes en Sri Lanka, pero así que el detalle... Monos en Costa Rica. Monos en Costa Rica. Pero no haría... Bastante de monos, sí. Pero brutal. A León le encanta tomar fotos de animales. Yo, después de la comida, dije, no, prefiero animales. Mira, le doy una exposición ahorita en una cervecería en El Atillo. ¡Guau! De unas fotos que hizo. Ah, tienes las fotos ahí. Pensé que ibas a mostrar tu Instagram, weón. Son fotos de Zamuros. Mierda, qué sádico, weón. Aparte, amo los Zamuros. O sea, de verdad, le hago un cariño especial a los Zamuros porque hacen el trabajo que nadie quiere hacer. Ajá. Y son muy citadinos. Es muy caraqueña el ave. Vitales en la humanidad y uno los desprecia tanto por su forma y hacen un trabajo estupendo. Mierda, qué bello, weón. Sí. Básicamente era el mensaje de León con la exposición. Esa estaba impresa de un metro setenta por un metro veinte. Una vaina así. Era gigante. Y esa exposición es tipo para vender esos cuadros. Sí. Están a la venta. Pero es muy loco porque parecía que agarraste al Zamuros y le pusiste una glámpana para hacer una cosa. Me han dicho que sí. Que quédate, quietecito. Fíjate ahí. Gira un poquito la cabeza. ¿Cómo hiciste eso? Marico, de hecho, estás mirando la cámara, pues. Sí, sí. Sí, sí. Es brutal. Brutal. De hecho, es... Dame más perfil. En algunos, en el ojo se ve el reflejo del Ávila. Eso parece prehistórico. Eso parece prehistórico. ¿Y con qué lente fue? 552.50, pero... Es la línea básica de Canon. Básica, básica. Sí, pero estaba menos un metro de distancia. Ajá. Entonces es bien, bien, exacto. Se paran en la ventana, en el concierto de mi casa. Marico, qué recho. Guau. Ahí está. No, Marico, qué sádica esa foto. Sí, esa es rechabada. ¿Se puede decirlo serio? No. Claro. Por favor. Aquí no somos radio. Ouch. Lanzándole ahí. Por eso es que ya no hablo de entrevistas de radio. No vamos, no puedo. A mí me gusta la vibra y la magia de la radio, pero la verdad es que que te den 5 minutos o 10 minutos, en el mejor caso 15, ya me parece corto, no desarrollas ningún tema. No. Ah, mira, ahí están nuestras cámaras. Ah, mira, verdad. Me acordé que lo vi en el último video que me hicieron. Marico, qué cracks. Porque estábamos redecorando el instituto. Ahí están los drones. La oficina. Ajá, el drone que tengo es el Mavic 3. Mavic 3 básico. Me di una rechera, compré el Mavic 3, luego salió el Mavic 3 Classic y me sentí como bien porque era una línea más baja. Y luego salió el Mavic 3 Pro y me reché demasiado porque salió que sea el mismo precio del Mavic 3, solo que 6 meses más tarde y era como... Pero esa es la trampa que no te escapa jamás porque donde sea que entres en la carrera, ahí sale algo. Y claro, ahí no se ven las cámaras porque me las había llevado y no me habían llegado alguna porque ahí nada más hay una GoPro 9 y una GoPro 10, pero tenemos la 9, la 10, la 11, la Insta X2, Insta X3 y la Insta Ace Pro y la DJI que es como GoPro que se llama DJI Go. Ajá. Es igualito que la GoPro. Y le dije no más. Y no sirve... Ya, suéltame. Ajá, y las GoPro las sigues usando porque ya es que son una mierda. Literal, te digo, ¿para qué uso las GoPro? Para tomas debajo del agua, con el case de agua, porque así vayanse snorkel, no sirve para nada. O sea, la metes a dos metros y ya se jodan. Yo voy a Margarita ahorita y pensaba llevármela así feliz y que... Ojo, tampoco quiero desilusionarte. Depende de la profundidad, depende de la profundidad. La última GoPro que nos compramos fue la 11 y nos la llevamos para los rapeles del Salto Ángel. Antes de que digan, no, pero es que eso es súper extremo y tal. Ahí uno no se metió ni en un río, ni hubo cascada. O sea, uno estaba paralelo al Salto Ángel, pero súper lejos. Y con todo y eso, hermano, se jodió la pantalla de la GoPro por la humedad de la noche. O sea, no la metimos en agua nunca, nunca. Y otra, y la GoPro 10, estábamos haciendo snorkel y le entró agua en snorkel. Yo mandé un correo a GoPro y me mandaron otra. O sea, porque le dije, mira, soy consumidor de GoPro toda la vida. No le pagué seguro, no tengo nada. Pero coño, se supone que la GoPro paga que aguante coñazo. Porque yo tengo desde la 2 y esas bichas, tú marico, patada y coñazo y todo. Y funcionaba bien. Y estas no, estas las mira feo. Y si se supone que es una cámara de aventura, tiene que aguantar a golpe. Claro, claro, claro. Entonces... Ya te contaré. Pero esta parte así medio nerd, yo creo que a mucha gente le va a gustar saber eso, pana. Porque si no se va a embarcar con la GoPro y se puede meter en otras, pues. Mañana recibiendo un correo de GoPro y siendo embajadores de GoPro. Te imagino. Ahora sufren GoPro, ¿no? No, 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 no. La sinceridad ante todo. Yo creo que uno no puede venderse por una marca. O sea, la verdad... Si GoPro nos escribe, sería como... Mira, te soy sincero. La verdad... ¿Cómo hacemos? Si tú quieres utilizar la GoPro para bloguear, está brutal. Pero si tú quieres utilizar la GoPro para aventura, que se supone que es para lo que está hecha, es en donde está el tema. Ojo, yo he puesto, por ejemplo, las GoPro en la parte de afuera de los helicópteros en Canaima y tal. Y la imagen es la mejor. O sea, brutal, súper nítida. De hecho, la GoPro 11 ya graba en 5K. Bello. Pero luego, o sea, tú quieres agarrar... Tú quieres hacer cualquier tipo de aventura con la GoPro y ahí es donde está el problema. Sí. Entonces, al final es como que un helicóptero es una cámara fija, pues no. Claro. Obviamente es aventurero porque es un helicóptero, pero no está como... Sí, es cuando hay agua, polvo, tierra... Exactamente. Exactamente. Qué carajo. Que de verdad, ustedes son los verdaderos consumidores de travel para una GoPro de aventura. Sí, GoPro. Atentos. O sea, porque... Oye, lo más loco es que leí que... Porque yo también me gusta invertir en acciones y tal. Y leí que las acciones de GoPro estaban bajando mucho porque el fundador de GoPro es un loco que el bicho se gasta toda la plata en rumbas y tal y que es un desmedido y... Y al final le ha dejado como de invertir plata en seguir evolucionando la marca. O sea, yo me compré la GoPro 10 y la GoPro 11 y son exactamente iguales. Me compré la 11 porque a la 10 se me le rompió la pantalla de atrás. O sea, se me cayó de aquí al piso y se le rompió la pantalla. Y yo dije, o sea, se supone que la vaina aguanta coñazo de 3 metros y yo mido 1 metro y medio. Entonces, obviamente no le podía pasar nada. Bueno, pero es que también entiendo que la competencia de DJI China y la Insta 360, que son chinas, le están dando demasiado duro al mercado gringo. ¡Ojo! A la marca, pues como tal. Siento que soy demasiado hater con las cámaras de aventura. Me compré la DJI de que es... No, pausa. Valery, ahora sí conseguí la cámara de aventura que estábamos buscando. Es buenísima. Me empecé a comprar la cámara. Todo lo que necesitaba la cámara. Y la cámara se recalienta a los 15 minutos. Porque ya va. Aquí va. O menos. Siete minutos. Yo tengo la Osmo Action 3, no la 4. Fue la anterior. Ok, voy a buscar esa. Buscamos esa... Brother, ¿qué cracks son? O sea, ese plus de la pantalla, de la vaina, es... De ver la vaina. ¡Top! ¡Top! Este, bueno. Compramos esa cámara porque nosotros tenemos los micrófonos DJI. Y a esa cámara tú le puedes conectar el micrófono directo con el plugin de USB-C. Mientras que la GoPro necesitas un case adaptador para poder ponerle micrófono. Igual que la Insta 360. Solamente que el case de la GoPro es una vaina que recubre toda la cámara gigante. Mientras que el de la 360 es un cubito chiquitico que se le pone en el lateral. Y yo dije, no, yo no me quiero comprar la GoPro y ponerle un case gigante. Porque tú decías que con qué grabamos los videos. Depende, en verdad, del video. Hay videos, por ejemplo, que yo salgo a hacer entrevistas callejeras y no me gusta grabar con cámara grande porque la gente se intimida. Entonces es mejor con una camarita pequeña. Y en verdad el... O sea... El... Ah, pues... Como que lo interesante del video es la entrevista como tal. No los gráficos ni... Sí, sí, sí. Contenía, sí. Exacto. Entonces compramos esta Osmo 3 porque... ¿Qué es esa precisamente? Exacto. Porque supuestamente le conectabas el micrófono y todo y perfecto. Pero... No sé. Cuando nos las llevamos para... No, la primera entrevista que hizo se me apagó. O que duró 15 minutos y se me recalentó la cámara. O sea... Caliente. Caliente, pero caliente. Súper caliente. Qué rechera. Horrible. Y... Y luego... La metí debajo del agua porque me compré el case para el agua y todo. Y empañaba el case. Y eso es que le metí como 17 antifoc. O sea, todos los antifoc que traía los puse ahí. Y se recalentaba la cámara. No, pasó la prueba. Y yo como... Ojo, metí la cámara debajo del agua. Sin case ni nada. Tipo para snorkel. Y sí pasó la prueba. Porque ahí sí graba bonito. Pero también en luz baja es terrible. O sea, terrible. La verdad que la Insta Ace Pro estoy fascinado. Peter McKinnon le hizo un review hace poquito. Justamente esa por el tema de Laika. Con la integración del lente. Sí, sí, sí. Muy buena. Sí, que está brutal. Está brutal eso. No sé para qué pregunté. La guerra de un pro. No, ¿por qué no preguntaste antes? No. Es verdad. Sí, sí. No los conocía. No, no ha preguntado. Me dio curiosidad porque, por ejemplo, cuando hablamos con Fogonix, él graba su canal de YouTube, es teléfono. Sí, sí. Bueno, antes tenía... Yo me compré... Esto es una mención de hate para Fogonix. Escúchalo, chumito, que es contigo. Exacto. Saqué un clip de esto para Instagram. Me compré la DJI Osmo 3 porque él la tenía. Y me dijo, bro, es la mejor cámara, súper brutal. Además que no tiene tornillo ni nada, sino que es clip y tal. Ajá. Y la verdad es que si tú fueses a grabar, o sea, un vlog de 10 minutos y ponte media hora de contenido, está cool. Pero, o sea, si vas a hacer entrevistas callejeras, si vas a darle pela a la cámara, no. No. No sirve. O sea, que a veces es mejor un iPhone, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Sí. 10 veces. Lo que le dije al iPhone es que, ¿sabes? Tú estás grabando así y no puedes como voltearlo y tal. Mientras que estás con una GoPro, una Insta, estás grabándote a la cámara y volteas rápido para que algo pase. Eso es lo único malo del iPhone, ¿entiendes? A menos que metieras el iPhone dentro de una base y estuvieses ahí con un pole. Pero si tú, pero si el iPhone pudiese, ajá, no puedes detener el iPhone así y voltear a la cámara así. Y compramos los nuevos micrófonos DJI y son alucinantes. Sí, esos son los nuevos. Los que son los viejos. Exacto. Esa es la primera generación. Ya tienes el chin. Ajá. No, eso funciona rechísimo, vamos a decir. Pero los nuevos son otra cosa. Otro nivel. O sea, si eso está bueno, los nuevos son otra cosa. ¿Por qué? Que tienen mejor. O sea, varias cosas. Primero, los micrófonos como tal se pueden conectar por Bluetooth independientemente del receptor. Entonces puedes conectar el micrófono por Bluetooth al teléfono y ya tienes grabador. No sirve para video. O sea, para video si necesitas el receptor. Pero esos graban a 16 bits, mientras que los nuevos graban a 32 bits. Entonces los picos altos y bajos te permiten rescatarlo más en postproducción. Y tienen una vaina de equilibrar, mejor dicho, el audio. Yo, por ejemplo, ven que grito burdo. Y yo hablo muy bajito. Y Valeria habla muy bajito. Entonces con esa vaina hacemos el block y la vaina se equilibra automáticamente. Y además de eso, tiene mucha más duración la batería. Y una de las cosas que para mí fue game changing, es que cuando lo conectabas al teléfono, tú luego para reproducir el video, o sea, yo por ejemplo conecto el receptor al teléfono, hago el video y luego siempre reviso que el audio se escuche bien. Tienes que quitarlo. Ajá, tienes que quitarlo. Con los nuevos no. Con los nuevos ya puedes reproducir la vaina. Ya nada más por ahí haría el cambio. Eso ya se trajo. Eso ya se trajo. No, porque no. ¿Cuántos audios no perdimos? Sí, sí, sí. Que de repente se desconectó un poquito o si se guardaba uno de los receptores, ya se desvinculaba y daba error. Claro. Perdimos tantos videos. Sí, sí, qué frustración. Yo vivo con ese miedo de perder data y fotos de clientes y trabajos y vainas. Vivo con un miedo constante de que una memoria falle o un disco duro o una vaina. Y cuando estás de viaje, que dependes de ese día porque solamente tienes un día para grabar. Sí, es mucho más. Claro, claro. No puedes darte ese lujo. No, no. Con un cliente lo peor es quitarte la cara y decir, marico, disculpa, perdí la vaina, te devuelvo el dinero. O lo hago de nuevo. El viaje de tu vida a un lugar que no vas más nunca. Y no solo eso, sino también el pasar el contenido en las noches. Nosotros aprendimos, pero por las malísimas, que eso hay que hacerse. Estábamos en un viaje, hicimos Bonaire, Aruba y Curazao. Habíamos visitado ya Curazao, habíamos visitado Bonaire, tomas espectaculares. Y cuando llegamos a Curazao, el último día, el Manuel vuela el dron y se le va. O sea, el viento no permite que el dron regrese y estaba todo el contenido que se grababa. En esa tarjeta. Y todo el viaje en esa tarjeta. 15 días de viaje perdido. ¡Wow! Y las tomas de Bonaire. O sea, es que no tiene sentido. Bonaire es alucinante. Y sí, fue mucho dolor, mucho dolor. Y el dron nunca volvió. Nunca volvió. Lo perdimos todo. O sea, era el Mavic 1. El Mavic Pro 1. Y nada, se fue para demasiado lejos, como un kilómetro y medio. Para eso el dron era burda y agarró una ráfaga de viento rechísima ya. Y nada, no volví. O sea, modo Sport, pata fondo para adelante. Que si un metro por segundo la velocidad no ha avanzado nunca. Y ya se terminó de mamar la batería. ¡Qué dolor, qué dolor! Entonces, eso también es otro consejo. Lo de pinga de ese bichito es que le podía girar la cámara, como ahorita, al Mavic Mini 3. Pero claro, esta cámara era buenísima para ese momento. Entonces, con ese dron uno hacía tomas en vertical, que es algo que, entre comillas, es como... Es trending nuevo, pero eso ya tiene seis años. Le podía girar la cámara. Y... Una ventaja para otros contenidos. Exacto. O sea, yo me imagino que ustedes deben pasar horas y horas en Amazon viendo equipos todo el tiempo. Imagínense, contrólate, no puedo comprar tanto. Me imagino. Es mejor no ver, es mejor no ver. Esa es 100% es mejor no ver. ¿Quién controla a quién? 100% no. Ahí, con lo compro. No, Valery, Valery me controla a mí yo. Eso lo quiere todo. O sea, Valery quiere todo para la casa. O sea, casa que sí, muebles, cojines, cuadros. Todo lo que sea de decoración de la casa lo quiere todo. No, si fuera por mí cosas de cámara. Yo quiero cambiar mi cámara. Ok. Yo quiero cambiar mi cámara. Yo quiero una que grabe a 180 cuadros en 4K. No, 120. 120. Ajá. Eso es lo que quiero. Lo que pasa es que la Sony graba es 4K. A7 S3 creo que es vieja. 4K 30. Ajá, la S3. A7 S3, que es vieja y graba. Sigue siendo de las más arrechas para grabar. Esa, esa. Pero esa es 4.000 y tiene 5 años la cámara. No, es la C. 2.000 y pico, ¿no? No, mira de esa. 3.000 y pico. Esa es 4.000. 120. Ah, esa es la que quiero. Ajá. Suscríbanse a nuestro canal para poder comprarla. Ajá, ajá. Y creo que graba inclusive a 2.40, pero en 1080. Aquí está, mira, 4K. 4K 120. Ahí está. Esa. Y esa es medio, medio, casi vintage. Esa tiene un poco de años, ¿no? Sí. Sí, esa tiene varios años. Pero sigue siendo. O sea, mi siguiente paso es un pasito relajado. Esa cámara. Es más exquisita, pero bajamos. Sí, sí, sí. Esa cámara la trajo Drewinsky cuando vino a Venezuela. Sí, sí, hace... En el 2020. Cuatro años. La primera colaboración con un travel blogger, bueno, después de Fogonix fue el primero. Este, la primera colaboración fue con ese. Se trajo dos. Se trajo dos de ese, exacto. No sé si es que hay. Dos, dos. Que la quiero. No quiero regalar una. Mira, ¿por qué no hablamos de esas personas que vienen de afuera a visitar aquí? Que ustedes hacen la función de guía, como Drew que estén hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo arrancó esa dinámica? Bueno. O sea, era a nivel de panas contenido. Fue el Manuel 100%. El Manuel me dice, Valerie, para crecer hay que hacer colaboraciones. Y yo, ay, ¿cómo se hace eso? Yo me encargo. Y comenzó a escribirle a un gentío, pero cuando te digo un gentío es que se puso ambicioso. Y yo, buenísimo. ¿A quién le escribiste? Mira, estamos... Debe tener 150 mensajes de nosotros, menos mínimo. Que Peter McKinnon. La misma queca. O sea, yo le había escrito 2020. Y un poco de mensaje. Me reía, comentaba sus historias. Todo así, burda de fanladilla, pues. Y claro. O sea, primero en verdad era fan de su contenido. O sea, de sus sketches de comida me parecían buenísimos. Pero adicionalmente tenía la intención de que nos viera para decirle que hiciéramos alguna colaboración. Y los vio por primera vez ahorita, pues. Y que, ¿qué? Yo nada más vi esta vaina que tenía tantos mensajes. Y no sabía si respondete porque era un acosador o... Tampoco así, no. Pero en el 2020 nosotros hicimos como nuestro primer viaje internacional. Y se alargó muchísimo más de lo esperado. Íbamos por, ¿cuánto? Tres semanas. Ah, no, bueno. Si sumamos Colombia como un mes y medio. Bueno, nos íbamos un mes y medio de Venezuela y terminamos ocho meses fuera de Venezuela. Y creo que en ese año todos nos replanteamos la vida por completo. Como que, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi futuro? Sí. Y también el tiempo que nos tuvo como paralizados nos permitió hacer, tener ideas y como que proyectos, planificación a mediano o largo plazo. Y entre esas ideas era, ¿cómo vamos a crecer en YouTube? ¿Cómo? Y él comenzó. Yo te voy a decir cómo. Y comencé a escribirle un video. No temas. No, comencé a escribirle un video. Bueno, yo primero vi un corcito de YouTube de un tipo que se llama Romo Alphonse. No sé si lo han visto. Es un gritón y a mí me gusta gritar. Entonces hice clic y cayó bien. Ajá, exactamente. Pero en verdad entiendo gente que lo odia porque era grita burda. Y... Pero él es de SEO, SEO en YouTube y SEO en Google. Exacto, y SEO en Google, exacto. El carajo dice que vamos a hacer una página web de parrillera. Y luego a los tres meses publica las analíticas a la página web generándole 3.000 euros mensuales. Y que, bro, el bicho es muy crack. Sí. Pero claro, yo hice solamente el cursito gratis. Que ya dejó de lanzarlo hace mucho. O bueno, yo ya dejé de verlo hace mucho. Yo lo hice en el 2018. Y luego, en el 2020, yo empecé a escribirle a todos los creadores. Pero te digo, Gabriel Herrera, Óscar Alejandro, Luisitos Comunica, Alan Por el Mundo. Que es como, o sea, actualmente creo que sería el sueño de creador que quisiéramos que venga a Venezuela. Conocerlo. Conocerlo. Y que venga a Venezuela. Pero no ha venido nunca él, solo. No, no, no. Nunca ha venido. Es un crack, pero, o sea, lo que más me gusta de este pana es que jamás ha renunciado a su contenido netamente turístico. A pesar de que YouTube cambió muchísimo. Y si te ves, por ejemplo, ese contenido de hace 7 años, tiene 10 millones de reproducciones. Y si te ves uno de ahorita, tiene, no sé, 1.500.000 o menos. ¿Entiendes? Entonces, claro, él, mira, el de ahorita, pues hace 3 semanas, que ya dudo que el video suba más que eso, tiene 185.000 vistas. Y uno de hace 7 años tiene 10 millones de vistas. Entonces, fácilmente, como cualquier YouTuber, y esto es algo que inclusive nos pasó a nosotros, o sea, a mí me encantaría vivir solamente de videos así cinemáticos y tal. Pero hay que, o sea, hay que saber adaptarse. Y algo que, digamos, llama mucho la atención en YouTube es como entrevistas con la gente, porque obviamente la gente consume cosas que, digamos, no estaría tanto dispuesta a hacer. Entonces, no es lo mismo ahí como para la Torre Eiffel y grabar la Torre Eiffel, que mucha gente puede hacerlo, o imaginan ellos que pueden hacerlo, a preguntar a la gente de París cómo es la vida en París y de verdad es tan bonita como se ve en video. Entonces, obviamente, eso siento que es como un balance, pues. Si tú ves, por ejemplo, nuestra serie El Salvador, que recién la hicimos ahorita, hicimos ese penúltimo video espectacular. O sea, es un video de puro turismo y es mostrando todas las bellezas naturales de El Salvador. Pero luego también tenemos otros videos tipo de gastronomía, que amo comer, o sea, y probar cosas nuevas y todo. Y luego está otro video tipo de preguntándole a la gente, haciendo entrevistas callejeras y tal. Alan por el mundo nunca hizo nada de eso. O sea, solo videos 100% turísticos, o sea, que pudiese ser, no sé, Discovery Channel, Nacional Geográfico, no hay nada así. ¿Pero es algo como de purismo creativo o es porque simplemente no le da nota? O sea, ¿es algo editorial de esa decisión de Alan en este caso? No tenemos ni idea, pero nos parece muy crack porque también uno tiene que hacer de esto algo rentable. Eso sí. Y por más apasionado que seas con un tema o con un método, tienes que tratar de ver los números porque sobre todo esta plataforma requiere mucho tiempo, requiere mucha inversión. Necesitas verlo de regreso. Y nos ha tocado como entender un poquito lo que quiere nuestra audiencia, por lo menos. Y es impresionante que le puedes mostrar paisajes preciosos, pero se disfrutan más verte siendo tú genuinamente. O sea, mostrándole tu día a día. Eso. Los viajes en carretera que nunca me lo esperé. Que era como que, ok, pero te mostramos en el destino las mejores playas. No, yo los quiero ver viajando en carretera. Entonces es como, wow, no sé cómo ni por qué, pero ok. Entonces tratamos de complacer un poquito más a la audiencia en ese sentido. Sí, lo humano es lo que más atrae. Sí. También, solo que hay gente que se encarga mucho de poner el ojo en lo malo. Como que, ah, mira, aquí está, aquí está. Y nosotros no. Nosotros, si nos pasa algo malo, lo contamos, porque contamos todo. Pero nos gusta más como, es que somos muy positivos, yo creo. O sea, honestamente somos de esos que ves vaso siempre medio lleno. Pero me he dado cuenta que lo sigo burda, porque pocas veces dicen cosas negativas. Pero es que siempre tratamos de ver lo positivo en todo. No es tampoco como forzándola. Es que de verdad tratamos de ver lo positivo en todo. Y cuando nos pasa algo negativo, lo contamos, pero ya estando como... Y ojo, yo siento que hemos ido creciendo con el contenido. Cuando comenzamos, fue hace cinco años ya casi. Y hemos ido como aprendiendo en todos los sentidos. Y algo que nos enseñó es que lo malo puede vender. Pero más que enfocarte en qué vende y qué es ese viral. Tienes que enfocarte en el mensaje. Qué quieres decir, qué quieres transmitir. Totalmente de acuerdo. Cómo quieres que te recuerden. Entonces puedes tener un video viral que te dé mucho dinero, pero que luego no te representa o no le suma tu marca y nadie quiere después trabajar contigo. Además tienes que disfrutar lo que haces. Porque si empiezas a hacer puras cosas que venden, pero no lo disfrutas, ¿cómo lo mantienes en el tiempo? 100%. 100%. Lo que sí me sorprendió, y por esto voy a recalcarlo otra vez, es que nos desmerábamos demasiado haciendo videos en el destino de top 10 de playas de Margarita y vamos en un día a cinco playas. Y de repente el video, como que bueno, le fue bien. Los comentarios estuvieron chéveres. Pero nos grabamos, como que bueno, vamos a grabarnos de la ruta de Caracas hasta Puerto de la Cruz y luego agarrando el ferry. Y el video le digo, increíble. Así que la gente, amo este tipo de videos. Y yo, a veces, no es el esfuerzo que le pones al video, sino lo que la gente conecta contigo, que puede ser una conversación y ya. Claro, es que yo me lo imagino a ustedes de repente en el carro, no sé, hablando, se les cae algo hasta un rostro, una discusión que seguramente puedan tener. Me parece mucho más entretenido, porque siento que los conozco más a ustedes cuando van a viajar que el viaje en sí mismo, ¿no? Y me parece interesante. Mira, ese video que está de cuarto ahí, que es el de Así es la vida en Dinamarca. O sea, nosotros ni nos los esperábamos. Si tú ves el video, yo creo que fueron cinco clips nada más que se grabaron. No salten la publicidad, me enteraron. Paga premium, paga premium. Era preguntándole. Ahorita le llegó un mensaje, 10 dólares. Ojalá. Era literalmente preguntándole a esos dos chamos que están ahí, que además la gente conectó mucho porque el de la izquierda es un danés que habla español perfecto. Y la de la venezolana, y la otra es una venezolana, pero que tiene toda su vida viviendo en Dinamarca. Entonces, he haciendo... Bueno, yo creo que en el intro hay un fragmento de todo lo que se hizo. O sea, son cuatro clips, literalmente, en dos entrevistas. Una a ellos dos y una a esta señora, que es la mamá de más de la otra. Y... Y mira, o sea, 700 y pico mil de vistas. Fue porque la gente también conectó con que... Mira, estos chamos son jóvenes, que son prácticamente contemporáneos. Bueno, no tan contemporáneos. Tenían como 22, 23 y nosotros... Bueno, yo tengo 31. Valeria, ¿cuánto? 28. No sabía si quería decir. No, no tengo problema. Como si tuviera demasiada edad para... Y luego la mamá, que también tenía, no sé, como 50 o 40 y pico, qué sé yo. Pero la gente conectó mucho porque era como, mira, de verdad... O sea, además creo que el título influyó. Como que de verdad te pagan por estudiar. Que pinga que en la universidad te dan 800 euros mensuales en Dinamarca por estudiar. O sea, ¿a quién no va a querer estudiar así? Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros analizamos todos los videos que funcionan. Porque, ajá, uno quiere replicar lo que funciona. Y yo digo que la gente le da genuina curiosidad qué pasa en ese país, pero con personas que viven en ese país y que tengan alguna relación conmigo. Entonces, si nuestro público mayormente es venezolano y una venezolana me va a contar qué tal si yo en Dinamarca, me interesa. Claro, claro. Y este es otro que hicimos en Corea que tiene un estilo muy similar. Ese lo vi. Y es de un venezolano coreano que vive en Corea y estamos hablando de todas las curiosidades de Corea. Y él es como Maracucho, ¿no? Es de Cabima. Yo no sigo a él y a su hermano en Instagram. Ajá. No, y su historia es increíble. Ese video yo lo amé. Y lo que hicimos en este en particular es que nos grabamos durante todo el recorrido. Que así visitando el lugar. No, el templo no. Lo de Opangang Style. Ajá, la estatua de este. De ese. Tiene una estatua. Tiene dos estatuas. De dos estatuas. Hermano, en Corea. ¿Ustedes creen que ese bicho fue el que puso a Corea en el mapa? Y en parte sí. O sea, esa canción tuvo un... Fue el primer video de YouTube que llegó al billón de reproducciones. Sí. ¿Quién no bailó esa canción? ¿Bailaron esa canción en algún momento? Sí, la verdad es que... O sea, yo estoy seguro que muchos de acá no sabían que Corea estaba dividido en dos hasta que llegó. De parado. Hasta que llegó. ¿Ustedes se dieron cuenta que había una persona bailando atrás en el video? ¡No! ¡Mira la baila! Nosotros bailamos también. Ya, ya, espérale. Mira, mira, mira. ¡No! Todo el mundo va a... ¿Me estaban grabando un video? Fácil, sería el que comenta. Soy el que está bailando atrás. Y ahí el tipo contándome que fue al servicio militar. Y la más seria la entrevista. Bueno, fue también el lugar que eligieron para... Sí, sí, claro. ¿Qué fue el primer lugar? Después fuimos nosotros los que estábamos bailando, literal. Sí. Yo me imagino... Ajá. No, dale, ¿qué ibas a hacer? Que yo me imagino que ustedes analizan... O sea, cuando hablan de los títulos, o sea, revisan todas las métricas full, la miniatura, cómo decidir los títulos, o sea, ¿qué es eso? O sea, es instinto, es un masterclass. ¿Cómo funciona eso con ustedes? Ya va, ya va, pausa, pausa. Es que antes de que tú hables, yo quiero decir... Yo de repente estoy durmiendo y me paro así como... Y lo veo a él revisando las métricas. Y yo... No, no, el son las 11 de la noche, duérmete. Me encanta. Ya, suéltalo. Es que a mí me encantan los números. Y de repente comienzo a analizarlo todo. O sea, ni siquiera es por un tema de... Ah, quiero tener burda de seguidor y tal. Obviamente todo el mundo quiere tener burda de seguidor. Claro, claro. Pero no es así como por alimentar mi ego ni nada. Es como por ver lo que funciona. Yo estudié contaduría. Me grabé como contador público y nunca ejercí... Pero estudié eso porque era... La carrera que más números tenía. Quitando matemática pura que ya era muy fumado. Pero yo me encantaban los números desde chiquito. O sea, yo creo que en... Broder, no sé exactamente. Tendría que preguntarle a mi mamá. Pero podría decirte que en segundo grado ya me sabía toda la tabla de multiplicar. Así, papa. Y no sé si eso es una edad normal de sabérsela. Pero... Yo aprovechando mientras hacemos revistas. Y me da la curiosidad es... ¿Hasta qué punto disfrutas el viaje versus estar pendiente del contenido que estás creando? Cuando te dije que comenzamos a crecer con el contenido fue en todos los sentidos. Y parte de crecer con el contenido fue crecer haciendo ese contenido también. Antes demorábamos mucho grabando algo porque era como que no, tenemos que usar cinco cámaras. Y éramos nosotros dos en todo momento. No había nadie ayudándonos. Claro. O sea, pasábamos, no, pásame esta cámara. No, y ahora hagamos esto. Ahora no, somos más prácticos. Una cámara, ya sabemos que vamos a grabar. Obviamente siempre buscamos la espontaneidad en los lugares. Obviamente, pero como que, o sea, en vez de querer abarcar tanto, lo que queremos es ser prácticos para luego de verdad conectar con el lugar. Porque nosotros hacemos este contenido porque nos apasiona viajar. O sea, más allá de crear videos que también nos gusta mucho, nuestra meta ahorita como pareja y como viajeros es conocer todos los países del mundo. Porque nos gusta conocer nuevas culturas, porque nos gusta conectar con la gente y luego lo queremos documentar. No al revés. No hacemos los viajes solo para crear contenido, sino que viajamos para conectar con el lugar y luego creamos contenido cuando conectamos con el lugar. Y le damos mucha prioridad a lo que nos apasiona porque nos hemos dado cuenta que cuando grabamos o documentamos algo que nos apasiona le va diez veces mejor. Porque la gente... Lo nota. Conecta con eso. Sí. Entonces, sí, hemos aprendido a ser mucho más prácticos y a disfrutar más los viajes porque ahora estamos como haciendo todo más inteligentemente. Una clave, clave para las personas que quieran hacer eso y que inclusive tengan bastantes cámaras y tal, es hagan el vlog con una sola cámara. Eso nos pasaba a nosotros a veces que hacíamos unos clips con la GoPro, luego unos clips con la cámara, luego unos clips con el celular y tal. Y ahora es como que el vlog es todo con una sola cámara o al menos el 90%. Inclusive cuando estamos ordenando las carpetas. Yo, por ejemplo, hago una carpeta que se llama vlog y ahí meto todo. Si llego a grabar un fragmento con otra cámara, lo meto todo dentro de esa misma carpeta y ya luego todo el contenido que nosotros lo llamamos como tomas de apoyo, si las dividimos. O sea, que si Drone, Insta360, Sony, GoPro, lo que sea. O sea, pero es mucho más fácil como construir la línea de tiempo sobre el vlog y luego a medida que vayan pasando las cosas y metiéndole la... Ojo, yo no edito. Esto lo digo porque es como que la manera en que se ha hecho más... O sea, que Luis, que es nuestro editor, ha respondido más rápido a los videos. Claro. O sea, ha editado más rápido cuando nosotros le enviamos el contenido. Antes yo le enviaba todo y él tenía que revisar todo y ver, ah, mira, este es de vlog. Vamos a pasarlo para acá, vamos a pasar. Y ahora, o sea, yo le mando dos carpetas nada más, ¿sabes? Vlog y tomas de apoyo. Y en las tomas de apoyo, yo también cuando... O sea, ahorita también hacemos algo que sé que le facilita el contenido y siento que es algo cool que se ve en el video. Que es que, miren, ¿saben qué? Este lugar está muy cool. Vámonos para el aire en 3, 2, 1 y tapo la cámara y ahí se hace una transición. Entonces eso también le dice a Luis, mira, aquí tienes que meter tomas de drone porque ya lo estoy diciendo en cámara, ¿sabes? Claro. Pero... Y ahorita, ¿y qué no? Ajá, ¿qué? 3, 2, 1. ¿Y sale qué? Coño, se apagó la cámara. Bueno, es que yo me imagino... Claro, está el montaje y luego la edición. Y yo me imagino que eso ayuda justamente al editor, pues, a hacer mejor el montaje de acuerdo a lo que ustedes van diciendo. Pero eso me llega a preguntar, ¿de venir editando ustedes los videos a decidir creativamente delegarlo? Entiendo que fue de fuerza mayor, no le daban los tiempos, pero ¿cómo fue ese... Esa... Esa... Soltar ese testigo. Lo odié. Ajá, me lo imaginé. Lo odié tanto que no me encargué. Le dije a Enmanuel, Enmanuel, encárgate tú porque este proceso es muy doloroso para mí. Yo era como, mamá, videos, estos videos son míos y los quiero de esta manera. Sí, pasa. Pero cuando vi que mi hermano comenzó a captar todo tan rápido y comenzó a hacerlo todo muy similar a lo que queríamos. A veces se volvía medio loquito y era como que, ok, tu proceso es creativo, hazlo para ti. Danos lo que queremos nosotros. Y de verdad que ahora, con los ojos cerrados, confío en él. Claro, además supongo que ya ustedes tenían una cantidad de contenidos hechos que le servían a él ya de referencia para entender la identidad. No, y él me superó, pero en creces, o sea, él ahorita siento que edita 10 veces mejor que yo. De verdad, aprendió... Él tenía 16 años cuando me dice, Valerí, dame contenido para yo editártelo. Y yo, Luis Alandro, te volviste loco. Primero ni siquiera tienes un programa de edición descargado. Yo me lo descargo. Y yo le digo, no, 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 no. Y Enmanuel me dice, pero dale un disco, a ver. Y yo, bueno, está bien, le doy un disco duro con contenido. Y claro, los primeros videos, de principiante, pero Enmanuel le digo, mira, mejora esto, esto. Y esto, al día siguiente. Toma, aquí están las mejoras. Y fue así, tan progresivo, tan aplicado. Qué saboroso eso. Yo admiro mucho a mi hermano, hermanito, te amo. Es demasiado dedicado, demasiado... De los 16 años, bro. Sí. Yo te iba a decir a los 16 años. Yo no quiero decir que hacía a los 16 años. Exacto, exacto. Pero dos y tres diarias. O sea... Pero no pendiente de estas cosas. Es demasiado disciplinado, demasiado. La disciplina que tiene él. O sea... O sea, él nos quitó la disciplina. Mira, bueno, ya a mí se la quedó toda él. No, imagínate que se mudó a Madrid. El año pasado, cuando cumplió 18, ya va a tener dos años en Madrid. Y el carajo se mantiene solo trabajando en su vaina. O sea, es muy crack. Qué brutal eso. Yo tengo 34. Hasta los 30, 29, no sabía qué quería hacer con mi vida. Imagínate. Y todavía a veces me lo es así como que verga. Como que en serio. Y es válido. O sea, dentro de la misma área ya estoy medio claro. Pero igual hay veces que uno dice... ¿Verdad qué? Pero para los 16. No, no, no. Sí, muy crack. Es súper válido dudar. Y yo creo que uno a veces en el camino como que se replantea todo. Y que sí, ¿será por aquí? ¿No será por aquí? ¿Cuál ha sido ese momento más difícil para ustedes? Ojo, puede ser el mismo o puede ser individual. Que ustedes hayan dicho, verga, no sé. Estoy perdido, no encuentro, nada me... A nivel de vocación, dices tú. Sí. Para mí fue en el 2021. Fue un año muy duro. Temas personales. Y también nos pasó algo con las redes sociales. Pero bueno, para ponerlos en contexto. Estábamos en una polémica que nos revolcó. Que ni siquiera no la esperábamos. Como que no la creamos. Pero a ojos del público pareciera que sí. Pareciera que nosotros fuimos los responsables de todo lo que sucedió en ese momento. Y mientras todo eso estaba pasando a nivel mediático, a nivel digital. En mi familia, mi mamá se enfermó de COVID. Y yo estaba en el hospital recibiendo mensajes horribles por Instagram. Luego, a los meses, mi perrito se enfermó que estuvo 15 días en el hospital. O sea, lo tengo tatuado. Con eso les digo cuánto lo amo. Y luego, a los meses, se murió mi abuelo. Entonces, como que en todo ese proceso personal, yo entraba a las redes sociales. Y lo que recibieron comentarios de odio, de asco de quienes son, asco de lo que hacen. Y era como que, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, me replanteé el por qué estoy haciendo esto. Si era por mí realmente o si estaba intentando complacer a alguien. Porque, claro, nosotros comenzamos creando contenido de Venezuela. Y era como que queremos enamorar a todos los venezolanos de Venezuela. Pero en ese momento ya para mí no era viable esa razón. Porque era esa misma gente por la que estoy creando contenido, me está lanzando mucho odio. Y, claro, tú puedes recibir 10.000 mensajes de amor. Pero si te llegan 5 que te dan en la llaga. Uno le da más importancia a eso, sin duda. O sea, duele. Somos humanos. Y es como que no hice nada malo como para merecerme esto. Entonces, ahí me replanteé seriamente por qué hago esto. Y creo que cuando uno va a lanzarse un proyecto tan importante, uno tiene que hacerlo por uno mismo. Y dije, no, yo quiero hacer esto porque amo viajar, porque amo conectar con personas, porque aquí en Venezuela me ha pasado, porque amo mi país, lo hago por mí y para compartirlo luego. Y así como que salió un poquito esa herida de lo que me pasó ese año. Sí, es que uno hasta se cuestiona por la humanidad. O sea, la humanidad en que se ha convertido cuando cree que puede hablarte así de feo de gratis, ¿no? No, de los mensajes que yo recibí. Debe ser horrible. Y más lo que estabas pasando. Hubo unos que respondí. Hubo unos que me dijo perra y yo, yo le respondí. Que mejor no dijo que le respondí. Pero ya luego era como que lo evitaba. Pero, claro, eso nos dio. Nosotros estuvimos como prácticamente un año procesando lo que nos había pasado en ese momento. Un año donde, me recuerdo un momento inolvidable, estábamos haciendo la caminata hacia la base del Everest. Y no sé por qué ese día se nos ocurrió poner cancerbero. O sea, si tú estás triste o estás pasando por un mal momento. No lo escuches, cancerbero. Porque primero vas a pasar como por todos los sentimientos difíciles. Y aparte pusimos muerte. O sea, el álbum muerte. Que es como... Muy loco, muy loco. Te toca toda la medida que tienes en ese momento. Mira, en ese video hice un catarsis. Mala decisión. O sea, en ese viaje, mejor dicho. Estábamos caminando en uno de los días más difíciles. Ya mi rodilla estaba hecha trizas. Que yo tenía que tener la rodilla vendada. No, qué cosa más ruda, pana. Y caminaba con bastones. Íbamos a subir a 5.100 y pico, ¿no? Sí, más o menos. Qué arrecho. Muy alto. Era la segunda vez de mi vida que subía tan alto. Y escuchando cancerbero, así intenso. Era como que... Míralo a él. Él odió todo por lo que él cree. Por su música. Él fue capaz de decirle a la gente las cosas en su cara. Y nada, fue como un... Wow. No hay que dejar nunca de decir y hacer lo que te mueve. Así es. Así vaya en contra de esa avalancha de gente, de la opinión pública, de las ovejitas que replican el comentario sin tener idea de qué están hablando siquiera. Hay que ir porque tú tienes que sostener tu verdad. Nadie más lo va a hacer si no eres tú. Entonces, imagínate todo este proceso. Las vistas alucinantes. Nosotros en toda la catarsis. No, ese día fue alucinante. Y me imagino que ese está el tema de lo que desde el punto de vista personal pasaste. Pero también está un aprendizaje de cómo manejar la crisis, ¿no? O sea, si les pasara de nuevo algún manejo de crisis, ¿cómo lo harían? ¿Lo harían diferente? Totalmente. Si no, 100% darían a todos. O sea, no, no, no insultaríamos a todos. Pero sí saldríamos... O sea, mira, nosotros, yo creo que lo más controversial que hemos hecho o dicho es que si este es el mejor país del mundo, que está lejos de ser el mejor país del mundo, pero sé que es un mensaje que puede ser muy controversial. Porque hay 7 millones de venezolanos que se fueron, 7 millones de razones por las cuales no vivir en Venezuela. Y porque cada cabeza literalmente es un mundo. Y al tú decir que este es el país más bello del mundo, es prácticamente una ofensa para ellos. Porque, coño, porque tú estás ahí, si yo me fui, y desde mi punto de vista yo quiero mostrar lo bueno. Pero lo que es bueno, que tú crees que puede ser bueno para el mundo, porque si tú vienes a... Y un español, un australiano, un suizo o una persona de cualquier país y quiere mostrar las bellezas de su país, la gente debería aplaudirlo. Pero si nosotros mostramos entonces las bellezas de nuestro país, mucha gente nos criticaba. Ya no, pero en ese momento nos criticaba mucho. Bueno, ya menos. O sea, ya menos. Ya menos. Entonces era como, yo estoy haciendo esto para mostrar las cosas buenas de mi país. Y a veces sentía que, que lo hacía quizás como con tonos arrogantes. Tipo, wow, mire que cristalina esta agua, es la más cristalina que he visto en mi vida. Y la gente venía con sus críticas, tipo, no, pero yo he visto que hay agua más cristalina en todos lados. Por lo general, venezolanos viviendo afuera. Porque no es que va a venir un dominicano a decirme, no, el agua de mi país es más bonita. No, no, es por lo general, o sea, venezolanos que dicen, no, yo fui a Cancún y es la misma vaina. O te dicen, ajá, pero los hospitales no sé qué vaina. Exacto, exacto. Si muestra las playas, ¿por qué no muestra los hospitales? O sea, pero, pero bueno, nosotros en esa, en esa búsqueda, digamos, de mostrar todo lo bueno, nos pasó esta polémica y tratamos de asesorarnos de quienes creíamos eran el papá o los papás de los helados en, en, en temas de crisis y tal. Y todos nos dijeron, quédate callado. Y no tenía que quédame callado porque teníamos la razón de todo, o sea, jamás. Pero el problema, y es que claro, nosotros estamos hablando así como muy por encima de lo que pasó porque es que revivirlo es un, como muy agotador. Sí, no, es muy largo y no queremos, sí. Sí, hay que, hay que andar demasiado en eso y de verdad que no, ya no queremos usar nuestra energía para eso. Claro. Pero nosotros estábamos prácticamente contra una persona que nos triplicaba. No, triplicaba. Nos quedamos cortísimos en la cantidad de seguidores. O sea, ven duplicados. Y lamentablemente, en la opinión pública, muchas veces el que tiene más seguidores es el que se termina llevando la razón. Y no solamente él tenía más seguidores, sino que nos pisó primero. O sea, él agarró y lanzó y nosotros estábamos incomunicados prácticamente. Entonces nos agarró fuera de base 100% y fue como un... Y nos dijeron, quédense callados, no publiquen. Nosotros teníamos capturas de pantalla, de conversaciones con él. Creo que ya sé cuál fue el peor. No publiquen nada, no digan nada, no hagan nada, quédense callados. Y la gente fue como, ah, no dicen nada. Entonces, él tenía... El que calla otorga, exacto. Imagínate lo loco que yo dije, no, o sea, es que yo voy a publicar esta vaina. Pero después dije dentro de mí, no voy a publicar nada. Porque si publico las conversaciones, otros creadores que quieran venir a Venezuela no van a querer hacer nada conmigo porque van a decir, te he hecho un pajugo. Este hecho va a mostrar si pasa algo malo o cosas así. Y a los años vi que decía, Luisito Comunica, que le pasó exactamente lo mismo con un creador que supuestamente había acordado para verse en un lugar a grabar y tal. Y al final Luisito Comunica nunca le terminó de confirmar. Y vino el otro tipo a hacer un show que qué bola me dejaste plantado mal, pim, pum, pam. Y Luisito mostró los captures de conversación diciendo, brother, mira. O sea, yo lo que te dije no fue esto. Yo te dije que sí quería colaborar contigo, pero nunca acordamos nada y tal. Bájale dos. Y obviamente la gente, sabes, no funó, como dicen en México, a Luisito Comunica. Sino más bien al otro. Nosotros teníamos todas las mismas para hacer lo mismo de Luisito Comunica. Y no lo hicimos precisamente porque no teníamos experiencia, nos asesoramos mal y era como... Y no queríamos funar a nadie tampoco. Exacto, exacto. Como un... Amigos, cálmense. O sea, esto no es lo que ustedes creen. Pero bueno, no pasó. La pasamos muy mal ese año. La pasamos mal el año siguiente. Yo creo que fue después de ese viaje que les mostré del Éveres. Que llegamos a la base del Éveres, al Carapatá. Es una montañita que queda justo enfrente. Que sanamos. Sanamos porque reconectamos con nuestro propósito. Que iba mucho más allá de los comentarios. Ya era un propósito que venía de nosotros. De qué queremos nosotros para nosotros. Entonces, nos ayudó muchísimo. Yo creo que yo como a final de 2022 me replanteé un poco también. Ni siquiera 2021. Porque yo sabía como... O sea, yo... A diferencia de Valery, en ese proceso yo estaba como... O sea, yo traté de convertir como esa tristeza o ese odio en energía. Pero la verdad es que YouTube no estaba funcionando. O sea, nosotros tenemos cinco años con YouTube. Y te puedo decir que tiene un año funcionando. Pero la verdad es que tiene seis meses gustándome. O sea, y funcionando entre comillas. O sea, funcionando... Que tú puedes decir, esto es un ingreso. Porque antes era literal chuchería. Antes, desde el 2022 para atrás, más le pagaba el editor que lo que ganaba en YouTube mensual. Así mismo te lo digo. Pero yo sentía que las personas que nos miran... O sea, hay muchas marcas, gerentes de marcas, que dicen... Yo veo tus videos de YouTube y por eso te contrato para Instagram. Pero es porque veo tus videos de YouTube. Y hay clientes de nuestra empresa en Soco que llegan por nuestros videos de YouTube. Entonces yo sentía que lo hacíamos... O sea, que quizás no lo monetizábamos de la plataforma como tal. Pero de una u otra manera, sí habíamos retribuido todo el contenido que hacíamos con tanto amor para YouTube. Pero la plataforma como tal no era rentable. O sea, hoy no lo hacíamos nosotros. Y por eso dije que con el tema de los títulos y las miniaturas aprendimos los golpes. Porque era como que en principio estábamos 100% negados a hacer clickbait. Y todavía lo estamos. Pero ahora sí estamos como más abiertos a, mira, rozar esa línea, ¿sabes? Por ejemplo, ese video de El Salvador es, no vayas a El Salvador. Entonces la gente, ay, no vayas a El Salvador. Pero luego dice, sin ver este video. Maravillas naturales, hoteles, precios y tal. Entonces quizás la persona lo puede leer así por encima y te dice, epa, no vayas a El Salvador. Y cuando luego entras en el video, ves, te quedas enganchado. Porque la vaina es que la gente entre. Después de que entran, se quedan. La cosa es que entren. Y ese es como el reto de los youtubers. Es buscar un título, una miniatura para que la gente entre. Porque ya luego, si tú sabes que tienes un contenido bueno y que de verdad nosotros sabemos que lo tenemos. Una vez que entran las personas, ya se quedan. El problema es ese. Y me imagino que el reto era grande. Porque por un lado está el hecho de que para nosotros grabar, por ejemplo, un episodio como este que nos estén viendo, escuchando. Ponte que sea una tarde. Para ustedes debe ser días y luego horas de postproducción. O sea, un trajón enorme para un video que puede que funcione o puede que no. Cuando no funciona debe ser mucho más frustrante. Evidentemente que cuando te tomas solo tres horas. Eso tiene mucho peso a la larga. Porque además fuera una sola vez. Pero esto es de constancia. Y luego el hecho de que parte del público o la mayoría del público de ustedes es venezolano. O lo reproduce desde Venezuela. No, no. Gracias a Dios en YouTube no. Entonces eso compensa. O sea, YouTube te paga por dos cosas. La primera es la cantidad de vistas. O mejor dicho, tus ingresos provienen o dependen de dos cosas. O sea, la primera es las vistas desde los países de donde te miran. Porque YouTube te comparte un porcentaje de la publicidad de esos anuncios que ustedes se saltan. Si se lo saltan igual nos pagan. Pero si lo ven completo nos pagan más. Entonces es mejor que lo vean completo. Ah, pero hay mucha publicidad en su video. ¿Cómo nos mantenemos, amigos? No, pagan YouTube Premium. No, no tienes publicidad. También nos pagan cuando pagan YouTube Premium. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pagan más. Sí, sí, sí. Pagan más por ver el video. Por la vista. Ajá, por la vista. Exactamente. Entonces, claro. Para el CPM, que se llama costo por mil. Es decir, lo que te paga YouTube por cada mil reproducciones. Depende de dos cosas. La primera es la localización o geolocalización de la persona donde te mira. No importa si eres venezolano. Pero si estás viviendo en Estados Unidos, genial. Amamos a los venezolanos en Estados Unidos. Son los mejores. Paga mejor. Literal. Si se van a dormir, dejen la computadora en el canal de dos locos. Exacto. Porque no pasa nada. Exacto. Miren, a mí me han dicho que los perros se quedan dormidos con nuestros videos. Así que se los pueden poner al perro. Lo relaja, lo relaja. Pállense mientras ustedes están fuera de casa. Exacto. No pasa nada. Exacto. Y sobre todo, miren, en Estados Unidos. Ah, bueno, y el segundo factor es el tipo de video que hagas va a ser el tipo de publicidad. Los videos que nosotros hacemos de bienes raíces, hermano, son un palo, pero palo, 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 palo. Palito, palito, palo. De ganancia. O sea, a ustedes les retorna burda dinero lo que tiene que ver con bienes raíces. Mucho. Y eso es porque las compañías de bienes raíces están pagando más para publicitarse en esos espacios. Porque no es lo mismo hacer un video de comida que se publicita a McDonald's y el click de McDonald's debe ser 0.02 centavos a que en un video de bienes raíces venga, no sé, Century 21, Remax y tal, a poner una publicidad. Que YouTube dice, no, si tú vendes un apartamento te vas a ganar 3, 4, 5 mil dólares, mientras que si McDonald's vende una hamburguesa se va a ganar un dólar, qué sé yo. Entonces, obviamente a ellos les cobra más y también nos comparte más. Y al final el promedio del CPM, porque todo se promedia. Si te vende Estados Unidos de real estate es 20 dólares, una cosa así del CPM. Si te vende Venezuela, el normal es como entre 25 centavos y un dólar por cada mil reproducciones. Entonces, ponte que en promedio te haces 3 o 4 dólares por cada mil reproducciones. O sea, tienes 100 mil reproducciones y hiciste 400 dólares. Son buenísimos. O sea, para un video de bienes raíces que por lo general logramos en un día. O sea, nosotros hemos hecho, por ejemplo, el de Margarita, uno de los que más vistas tiene, logramos en un día. Este es el de la casa también. Ahí está, mil a 500, 20 mil vistas. ¿Cuál? No lo veo. Compramos casa Margarita. Los precios de Margarita son una locura absoluta. A la derecha. Ese. Y la razón por la que no pagan aquí en Venezuela es por eso mismo de lo que estamos hablando. Que las compañías no pagan para publicitarse dentro del territorio nacional. O sea, o sí pagan, pero todo es oferta y demanda. Si tú tienes un solo anunciante que quiere hacer publicidad en YouTube, tú se lo pones barato. Pero si en Estados Unidos hay tanta gente pujando, obviamente es el que más pague. Se crea un sistema de subasta. Ese es un sistema de subasta. Hablando de negocios, es un tema de si un Ferrari cuesta 200 mil dólares, yo estoy dispuesto a pagar más por publicidad porque el producto lo vale. Claro. Pero si mi hamburguesa cuesta 5 dólares, no puedo meter 4 en publicidad. Exacto, exacto. No, miren, y este video fue súper rentable. Lo grabamos en un día. Prácticamente no pagamos nada. Y la cantidad de vistas que tuvo supera el del Salto Ángel, el que tardé como dos semanas editando y lloraba todas las noches. Imagínate esto, imagínate esto. Para el Salto Ángel nos llevamos la computadora y el disco duro. Y estamos haciendo rapel. Al Salto Ángel. Fueron dos telas, hermano. Dos telas de contenido. Dormimos dos noches en la pared. La última noche nos llovió. O sea, fue muy duro ese viaje. Vayan a verlo, está muy bonito, de verdad. Muy bien, muy bien. Y este tuvo 500.000 vistas y el otro tuvo 170.000. Y este lo grabamos con la DJI que se recalentó como 12 veces. Valga la cuña. Hay dos temas que yo creo que, no sé por qué, también ustedes pueden hablar sobre eso. Hay dos temas en general que jalan muchas vistas, que son comida y dinero. Divino. Cuando hablas de precios, por ejemplo aquí, precios de casa. Solo que la comida no paga un coño. O sea, a nivel de CPM no paga nada. Claro, pero hablando de vistas. De vistas, exacto. Cuando haces videos de precios combinados con comida, de comiendo con cinco dólares en X lugar. Eso es lo más viral de Fogonix. Sobreviviendo con cinco dólares. Y yo tengo, yo siento, o sea, yo tengo como un argumento y es que, qué entretenido ver a alguien comiendo. Sí. Qué entretenido. Y aparte, qué curiosidad la comida del mundo. Que comen en Japón. Que comen en Corea. Es muy entretenido. Yo creo que por eso tienen muchas vistas. Lo mismo que decía al principio de que a la gente le gusta ver cosas que como que no está dispuesto a hacer como lo de los videos. Así es la vida, preguntación, entrevista a la calle. Lo mismo con las comidas. Hay gente que quiere ver las comidas porque les provoca, pero hay otra gente que quiere ver el video porque dice, yo jamás me comería eso, pero vamos a ver qué tal lo opina esa persona, ¿entiendes? Por ejemplo, en Camboya probamos rana. En verdad fue medio tonto lo de Camboya, pero en Malasia probamos el durian que, brother, es lo más asqueroso que he probado en mi vida. Es como un mango, imagínate. Mango, si me estás escuchando, esto no es un insulto, te lo juro. Es una referencia. No, no. No, no. Llegan los tobillos y menos si eres manga venezolana. Eso, 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 brother. Eso. No, no, lo que está atrás. Pero puede adelantar el video hasta ese momento. Eso es divino. Hasta ese momento. Es como el final, porque obviamente el durian es al final. Ajá. Ajá, un poquito más para atrás. Alguno de los picos. Ahí, ahí, ahí. Justo ahí. Brother. No, 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 no. La cámara, pero no, 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 no. Pero yo les puedo decir que está prohibido comerse en hoteles. Está prohibido comerse en transporte público. Huele a lo más podrido que se puedan imaginar. Ya va, y eso es algo que los locales comen normal. Como un manjar, como cuando nosotros comemos mango, se lo comen así. Es que aparte, miren, tiene pared. Ya va, un segundo. Se parece como, es una mezcla como entre, es una mezcla como entre un mango y una guanada. Ajá. O sea, porque son así como pepas, así tipo una guanada, pero, pero, brother, sabe. O sea, huele feo, pero sabe bien. Huele a peo y sabe al doble. O sea, te lo juro. No están preparados para abrirlo. No, ya, además, huele horrible, huele horrible. No, madre, casi me vomito. O sea, te lo juro, huele. No, en serio, en serio. Horrible. O sea, la arcada es una fruta y lo peor es que la gente lo ama. Y luego repites la fruta, o sea, pasan cinco horas y de repente, ¡buf! O sea, yo eructaba el día siguiente y era como si tuviese un peo por la boca. Durian. Durian. Horrible. Qué horrible. Claro, qué arco. Cómo la gente puede comer eso. O sea, miren el ruido de esa vaina porque fue grabada con la DJ ahí. Y eso está en 4K. Pensé que ibas a decir otra vaina. No. No te fuiste. Y miren el ruido y eso que la vaina está en mute. Imagínate si le pusiera a la bulla. Claro. El ruido para el que no esté entendiendo técnicamente esto es que la luz nocturna, o sea, cuando es de noche, hay ruido. Se ve como pixelada la cosa. Que la DJ hizo un chiste que nadie entendió. Es algo técnico, pero los geeks los entendemos. No importa. No, si no fue gente medio nerd. Ellos son venezolanos en Malasia, los amamos, muy cracks. Nos recibieron allá. ¿Y les gustaba la vaina de esa? No. Tampoco. Lo habían probado que sí. Yo no lo probé. Una sola vez en la vida. No, claro. Sabe a lo que huele. Exacto. Te lo juro que huele muy feo, muy, muy, muy feo. Mira, nosotros una vez en Maracaibo, precisamente con Kiko, que lo amamos, el carajo es un entusiasta de la comida asiática en general, y se trae, que si, no sé si han escuchado el huevo milenario, que es un huevo que se cocina bajo tierra. Lo entierran un mes. Que es casi que negro. Es negro. Es negro, exacto. Y es horrible. Y él trajo una vez como unas papitas de durian, porque lo peor es que a la gente le gusta esa vaina. O sea, no es que es para masoquista, a la gente le gusta. Y yo probé las papitas y sabían horrible, pero aceptable. Es el segundo. ¿El huevo? ¿Este? No, no, no. No, no, en verdad, no, no, no. No, no, es como probando asqueroso o algo así. Ah, que busqué un huevo milenario y no encontraba nada. Los maracuchos son... No, ese no es. La mejor de Maracayo. Marico, yo amo Maracayo. No, ¿qué será? No, no, no. Bueno, ese sí fue asqueroso. Sí. Escribí asqueroso y solo está asqueroso. No, es que eso es una experiencia terrible. Traumático. Mira, Javier, pero el durian ese es peor que el huevo podrido. Verga, se dan tablas, ¿oíste? Porque lo que pasa es que el durian nuevamente es como una guanábana, como un mango. Mientras que el huevo podrido es como una gelatina, pero obviamente la yema es pastosa, o sea, es como un huevo hervido, pues. Entonces tú muerdes esa gelatina con yema pastosa. Mira, yo tengo un video en mi teléfono, como de seis minutos, de Daniel de Fogonix probando el huevo milenario en Maracayo, bro, pero para llorar de la risa y empezar a escupir en un todo y escupir a negro por el huevo milenario. O sea, la verdad es bastante desagradable. Exacto. Mira, pero volviendo al tema de que, o sea, me gustó mucho la franqueza con la que dijiste que un año que empieza a tener sentido YouTube, seis meses que me está gustando, pero que hay otras verticales de negocio que desde antes ya se venían dando y tenía sentido seguir trabajando con YouTube. Sí. ¿Cuáles serían esas otras verticales de negocio que le generan ingresos a través de YouTube? Indirectamente, por lo menos. Bueno, Instagram, porque nosotros prácticamente vivimos, es de Instagram, o sea, Instagram es nuestro mayor ingreso y son los sponsors, o sea, como en nuestro caso, Farmatodo, Goner, Crustísimo, Crustísimo. Miren, ese es de Crustísimo. Ajá, miren, ese fue de la publicidad de Crustísimo. Exacto. Preparándome una... Por si no se están dando cuenta, León les está leyendo la mente, por si no se están dando cuenta. Sí, 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 muy crack. O sea, sin ofender a los podcasts anteriores, este es el mejor. O sea, que he ido hasta ahora, pues. Qué grosero. No, 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 sí, muy bueno. O sea, es que me parecen muy cool las visuales, porque además te hacen recordar historias y tal. O sea, esto está muy crack, muy crack. Miren, Crustísimo. No, joder. Ah, muy crack. Claro, qué genial esa toma, vos. Sí. Entonces, eso fue con la 360. O sea, si esa VN se te iba... Quedaba como un blooper, además, arrechísima, igual no ibas a perder el fútbol, ¿sabes? No, 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 no. Marico, te van a seguir restregando esa VN en la GoPro. Sí, no, hasta que me muera. Ojo, pero esa fue con la 360, que verdaderamente es 360. Porque ellos cometieron un error y es que llamaron su marca Insta360 porque su primera cámara fue 360, pero después sacaron más cámaras que no eran 360 y todo el mundo piensa que Insta360 es cámara solo 360. Claro. Pero no, esa es la Insta360 y muy cracks. Pero estabas en que Instagram es su línea principal de negocio. Sí, Instagram, exacto. Y tenemos los sponsors. Pero nuevamente, tú haces un clip para Instagram que puede hacerse viral, pero es de eso, 30 segundos, un minuto. Mientras que si alguien de verdad se te queda 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora que duran nuestros videos de YouTube, porque de verdad es fan tuyo. Y nos escriben muchos tipos de sugerentes de marca. Mira, yo llegué a Farmatodo porque vicepresidencia de Farmatodo fue cliente de nosotros en Soko Adventures y después el carajo era fan de nuestro trabajo y decía, mira, una pareja como usted, siento que va mucho con los valores de nuestra marca, porque además hay Farmatodo a lo largo y ancho de toda Venezuela. Sí, claro. Y nosotros trabajamos por toda Venezuela. Y hace ya tres años, este año es el tercer año con Farmatodo. No, y brutal porque es una marca país y ustedes representan país. Y eso me encanta, me encanta. Y esas alianzas, esos clientes son, ¿te pagan por Instagram o también por YouTube? O sea, es como un paquete, tipo, mira, yo te voy a mostrar aquí, te voy a mostrar aquí, te voy a mostrar aquí. La mayoría solo por Instagram, la verdad. O sea, sí tenemos paquetes incluyendo videos de YouTube, pero es que en Venezuela siento que no le dan, o sea, como las marcas como tal, no le dan como tanto el valor a YouTube que tiene, o sea, como que no le ven tanto el provecho. Sí. También porque se vende tanto y se consume tanto Instagram que, inclusive TikTok. O sea, yo veo que hoy en día hay una generación brutal de TikTokers, o sea, con millones y millones de vistas y que tienen burda de pautas, pero todas las pautas de los TikTokers se las publican en Instagram sí o sí. Entonces es como las dos, pues es como, mira, yo te publico en TikTok, pero también te subo en Instagram. Claro. Pero nosotros no, o sea, nosotros aunque tenemos TikTok, más que todo es Instagram. Y también vendemos TikTok y YouTube, pero principal, principal Instagram. Bueno, pero al final el viaje o lo que haces en YouTube, de ahí sacas el contenido de Instagram para estas marcas. No, y yo creo también que es un, o sea, yo siento que YouTube es una plataforma súper sólida y la ventaja de YouTube es que perdura en el tiempo. O sea, tú ves videos ahorita de hace dos años porque quieres viajar para Canaima y te pones a ver nuestros videos de Canaima y ya tienen dos años, igualito hay publicidades ahí que la gente las mira. Y eso a veces quizás no lo entienden tanto las marcas, pero sí extranjera. Por ejemplo, en YouTube hemos colaborado que sí con VPN, con marcas de inglés, bueno, empresas que hacen cursos de inglés o cursos de, que sí, bueno, hay una marca con la que trabajamos ahorita que se llama Triple Ten, que es cursos de, pues, web developer, de... De programación. Ajá, programación, analista de datos, científico de datos, QA, engineer. Que te permite trabajar donde sea que estés. Ajá. Y los ubican, por ejemplo, o sea, les llegan a ustedes por el correo de YouTube y les dicen, mira, veo aquí una oportunidad con ustedes. Así tal cual, así, así tal cual. Nos mandan un correo, sobre todo al correo de YouTube, que no es el mismo correo que, por el que nos contacta. O sea, o sea, no es el dosloquevia.com que tiene todo el mundo, este, o por el que nos contactan a mayores cantidades de marcas acá en Venezuela, si no es un correo solo de YouTube y que ahí lo pueden ver, o sea, no está... Sí, es público. No está escondida, le das comunidad, ver correo y aparece. Claro, claro. Pero por ahí es donde más nos contactan las marcas. No, en comunidad no, en... Descripción será, principal, no sé. Ahí está. Ahí está. ¿No? No. Sí, no. No, no, no. Ahí. Ajá, ver dirección de correo electrónico, exacto. Le das click ahí y aparece. También tenemos... Bueno, para los sponsors, si están viendo esto, este, que quieran patrocinar, este, ahí está, ahí es donde está el correo, exacto. También tenemos dos locos store, que es una marca, ya tenemos casi cinco años con la marca, vendemos jerseys, vendemos cosas en cuero hechas a mano, billeteras, portapasaportes, muy pronto va a salir un producto increíble, tenemos toallas con fotos de Venezuela, tenemos nuestros cuadros, entonces también ha sido un apoyo muy bueno para... Una pregunta, ¿ustedes nada más hacen contenidos especializados en comida o también de otras fotoproductos, cosas así y tal? Hago otras vainas, lo que pasa es que como mi cuenta nació de comida gordito vaina, siempre pongo vainas de comida. Pero justamente ayer hice unas fotos de unas brochas que están por ahí, una marca de brochas. Mira, tú haces catálogo vainas. Pero, pero, pero chinas o normales? Tengo pintura de pared, marico. Sí, he hecho otras vainas, he hecho joyería, he hecho esas cosas cuando empecé, marico, hice cumpleaños, huevonadas así, pero no. Es que pronto, o sea, nos va a llegar un producto que sentimos de verdad, o sea, le tengo más fe, te lo juro a este producto, bueno, no tanta, pero sí le tengo igual de fe al producto que a la vino tinto para el mundial, te lo juro, o sea, te lo juro, o sea, yo hago las fotos, lo que sea. O sea, te lo juro que. Porque todas las fotos que ven son hechas por nosotros mismos, uno aquí es de todero. No, pero está, pero está, o sea, está muy cool, me gusta, me gusta la, para mí en lo personal, lo de cuero me encanta, para mí, o sea, perfectamente. Y son hechas en cuero a mano aquí en Venezuela. Muy cool, me gusta. Sí, sí. Ese es como un cuero gastado. Me encanta. Bueno, te das cuenta que nos gusta lo gastado. Ese es rústico y tal. Sí, sí, yo también. Y aparte es algo que te dura toda la vida, miren, las billeteras están aquí abajo. Ajá, luego hay otro que sí son lisos, que no tienen la... Arroba, dos locos store. No tienen detalles. Muy bien. Vayan, estamos atentos principalmente, compren sus productos. Y eso lo manejan en Shopify, supongo, y lo compran por ahí en línea. Tenemos una tienda en Shopify y vendemos por ahí, pero la verdad, y esto es algo que siento que tampoco ha calado tanto en Venezuela, es comprar online. O sea, es más que todo por WhatsApp. O sea, la mayor cantidad de ventas es WhatsApp. Es que es un pedo de métodos de pago. Porque primero, no todo el mundo tiene, exacto, tarjeta de crédito internacional. Y segundo, no todo el mundo tiene la confianza de meter los datos en su tarjeta de crédito online. Entonces... Bueno, para el tema de campañas publicitarias también manejamos esa parte, pero por el lado de la agencia, para que sepan, nos podemos ayudar en eso. Ah, bueno, soy especialista en publicidad. No sé si sabía. Publicidad digital, pues. Necesitamos de tu servicio. La parte de ads es con él específicamente. Necesitamos de tu servicio. Y ahí la tienda se le puede sacar provecho, sin duda. Son las fotos que vendemos también como cuadros. No, es que es una belleza. Una 52%, dígalo ahí. Una de 52%, cincuenta, porque si eres muy fan hay que aprovecharme. No, mentira, mentira. Y la agencia de viaje, ¿en qué nivel está? O sea, ¿a nivel de ingresos es Instagram? Ya, ahí empezó todo. La agencia fue primero, antes que el canal. Exacto. O sea, con la agencia tuvimos la oportunidad de viajar a destinos que por cuenta propia no hubiésemos podido. Solamente que, o sea, hicimos alianzas con marcas, hicimos fan trips, que para los que no estén familiarizados. Fan trips es como una alianza que se hace con las agencias, con hoteles, en donde van a conocer el hotel para venderlo. Entonces nosotros a través de la empresa íbamos a los Rockies, por ejemplo, y no solamente íbamos como para incluirlos como proveedores en nuestra agencia, sino además les hacíamos fotos y videos. Cuando no teníamos seguidores. Sí, claro. Decíamos, mira, nosotros hemos hecho estas fotos y videos, ponte la tortuga, podemos hacer lo mismo en los Rockies y además hacerle fotos a sus comidas, obviamente no como las tuyas, una fotito normal, y a las posadas y tal, y nos das una noche. Entonces era duro, porque me acuerdo una vez que fuimos siete días a los Rockies, siete posadas diferentes, o sea, grabar las siete posadas, grabar las tres comidas, las siete posadas, y además ir a una playa y grabar la playa, todo eso para hacer un video por posada. O sea, era una locura. Y no disfrutaste. No, no, sí, pero uno ahí resuelve. Claro, claro, no resuelve así. Y que mira, tenemos nuestro receso de disfrute. Treinta y tres segundos. Exacto. Exacto. Pero no, no, igualito, igualito cuando haces lo que te apasiona, y sobre todo al principio, o sea, ya después con los años uno aprende que, mira, tienes que apagar la cámara y disfrutar un poco más, pero al principio, cuando estás haciendo lo que te apasiona, tú puedes trabajar, mira, veinticinco, siete, o sea, ni siquiera veinticuatro más. Y nosotros tenemos algo, que somos como unos niños chiquitos, nunca dejamos de sorprendernos. Hemos ido ya varias veces a los roques, y cada vez que vamos es como un viaje nuevo. No puedes dejar que la vida, no puedes dejar de sorprenderte. Sí, sí, sin duda. Y lo interpretas de nuevo, como cuando ves una película y pasan unos años y la ves de nuevo y lo interpretas de nuevo. Un libro también pasará con los destinos, supongo. León ha visto Game of Thrones como seis veces, yo no entiendo cómo. Y se ve diferente. Yo voy a volver a ver Dark, no sé cuándo, pero la voy a volver a ver. Dark, la llegaron a ver. Dark, la alemana. Sí, sí, muy buena. Muy buena, la quiero volver a ver. Bueno, Soco no, está como hoy por hoy debajo de YouTube, pudiese ser. O sea, está como Instagram, YouTube, Soco, dos locos stories. ¿Y crees que se debe a poco turismo o no le están prestando tanta atención a ustedes? Sí, yo creo. O sea, yo creo que es un tema de atención más que poco turismo, porque en verdad el turismo en Venezuela ha crecido muchísimo. O sea, te puedo decir que, bueno, el año pasado nos fue súper bien, de verdad. O sea, súper, súper bien, pero con todo eso los márgenes son muy pequeños. O sea, te puedo decir mi ganancia neta el año pasado fue 8.8 por ciento, porque hay muchos imprevistos que ocurren en los viajes, porque hay mucha competencia, entonces tú tienes que bajar los precios. Y al final nosotros damos muchos detalles a los clientes, porque nos enfocamos como en un sector de mercado que quiere que le hagan todo. O sea, que quieren tener la mayor cantidad de confort y lo buscamos en la puerta de su casa. Ya lo recibimos con un desayuno, así sea desde Caracas hasta Maiketía. Tiene su cabita con agua, juguito, desayuno, luego el protector solar, el jersey, el repelente, todo. Y cuando llegas al viaje es un cuadro de una foto impresa para que la guiandre en tu pared, en tu oficina. O sea, esos son algunos detalles. Claro. Si hablo como de Roraima, por ejemplo, que es un destino en donde requieres de infinitos equipos, te damos todo. Todo el bolso de camping, la linterna de cabeza, el poncho, las jerseys, la carpa, aislante, sleeping, almohada. O sea, todo. Es que sería infinita la lista. Es que yo le veo un plus gigante, porque por ejemplo, si yo quisiera ofrecer exactamente el mismo servicio, como no he viajado y no conozco el destino, no sé qué me va a hacer falta. Pero como ustedes saben exactamente qué le va a hacer falta, a la persona que va a viajar le pueden ofrecer todo eso. Y pasa también que hay personas que quieren ir al Roraima y ya no quieren hacer más nunca un viaje de eso. O sea, yo conozco muchas personas que el único lugar donde han acampado en su vida es en el Roraima. Y ¿para qué vas a gastar en un bolso de camping en el Roraima? ¿Para qué vas a gastar en un bastón de trekking, en un aislante, en un sleeping? O sea, cosas que no vas a usar una vez. O sea, Carpa quizás, Carpa ofrecen todas las empresas, sinceramente. Pero todo lo demás no. Todo lo demás es si te mandan una super lista así y hay cosas que ni siquiera te dicen que necesitas y que nosotros incluimos. Hasta los snacks. O sea, los snacks de diario, te damos tres snacks para cada día para reponer las grasas, las energías, las azúcares, o sea, proteínas. Todo lo que necesitas es mucho en los detalles. Y cuando Soco Abre fue pionero en muchas cosas. Antes era como que, bueno, vas a acampar en un lugar natural donde agradece que por lo menos vas a comer. Y te daban lo que sea. En cambio, con Soco siempre fue, vas a comer, pero mira, mejor que en tu casa. Y nos encargamos de que las comidas fuesen a uno. Y que la experiencia, porque claro, te desgasta mucho físicamente. Entonces la comida se vuelve un papel importantísimo en tu viaje, en si la vas a pasar bien o no. Claro. Porque tener cuántos kilómetros de caminata diario. Como entre 10 y 15. Y llegar a comerte una sopa es inhumano. Sí. Porque eso me pasó a mí la primera vez que yo subí a Roraima. Una tortura. O sea, yo subí a Roraima y perdí 7 kilos en una semana. ¿Qué? Esa es la dieta que hay que hacer, güey. De pan. De ahí me surgió la entrevista. La entrevista a mi amiga. De ahí me surgió la idea de crear Soco. De que había una oportunidad porque había gente que, o sea, tú la veías con sus zapatos Salomon, su chaqueta North Face y tal. Claro, claro. Esa es gente pudiente. Pero que se quejaban de lo mismo. O sea, comían terrible. Yo, por ejemplo, gasté más plata en bolso de camping, sleeping, aislante, que es lo que me costó el tour. En ese momento, en el 2015, la primera vez que yo fui, era súper barato. Y gasté más plata en equipos que, gracias a Dios, después me enamoré de este estilo de vida y los usé. Pero conozco personas que los compraron y están tirados en el clóset. Entonces, no tiene sentido. Igual, nosotros alquilamos todos esos equipos. Eso es como otra vertical de Soco, por así decirlo. Ah, no quiere viajar con nosotros, quiere viajar con otra empresa. Pero no tienes los equipos, te los alquilamos. Y la experiencia, o sea, es del cielo a la tierra. Están atendiendo una necesidad real que tuvieron en la cabeza para entenderla. Y que se nota la pasión por eso. Porque además creo que arrancaron en una época donde el turismo en Venezuela era una de las pocas cosas que uno decía. No voy a hacer eso en un buen tiempo, en un lujo, ¿no? Muy poca gente lo hacía. Bueno, y eso creo que fue también una de las motivaciones principales de crear dos locos de viaje. Porque recibíamos mucho hate ahí. O sea, que eso es solo para millonarios, que eso es solo para enchufados. Que quién va a viajar en Venezuela con todo lo malo que está pasando y tal. Que tanta gente migrando y ustedes están vendiendo turismo y tal. Pero claro, al final, o sea, algo que dice Valerie siempre y es algo que rescato. Era como un acto de rebeldía. En que ante todo lo malo que se estaba mostrando, también había muchas cosas buenas que estaban pasando. Y hoy estaba analizando, yo mientras me ducho, soy burda intensa y comienzo a pensar en eso. A mí también me vienen ideas en la ducha, te lo juro. Sí, en la ducha son buenas. Estaba pensando en que no solamente fue un acto de rebeldía. Ya, que se me fue la idea. Que no solamente fue un acto de rebeldía, sino que además nos han hecho creer que como venezolanos no valemos la pena. O sea, que como venezolanos somos flojos. Que los venezolanos no sirven para nada. Que son vivos los venezolanos. Y te desconectas. O sea, cuando tú no sabes tu valor. Cuando tú no crees en ti, permites que cualquier persona te lastime. En cambio, cuando tú conoces quién eres. Cuando tú conoces lo que vales. Tú no permites que nadie venga a abusar de ti. Y pasa lo mismo con el gentilicio. Pasa lo mismo con los orígenes. Si tú no estás orgulloso de ser venezolano. Cualquier persona te va a hacer sentir mal por ser venezolano. En cambio, cuando tú sabes quién eres. Lo que vales. Lo que vale ser venezolano. Puede venir quien sea. Y tú decís, no mi amor, mira, no. Habrán venezolanos flojos. Habrán venezolanos vivos. Pero el venezolano es arrecho. Y tenemos pruebas de sor. Entonces, para nosotros se volvió muy importante. Mostrar a esa gente. Que estaba haciendo cosas asombrosas. Que estaba haciendo cosas increíbles. Y volver nosotros mismos a enamorarnos de nuestro país. Porque aparte estábamos en una época donde yo estaba todavía en la universidad. Y era como, ¿valdrá la pena quedarme aquí? ¿Sabes? Al final yo tengo solo una vida. Yo tengo que pensar en mí también. Y no, 100% valió la pena quedarse aquí. Y no solo la pena. Valió todo lo que hicimos para quedarnos acá. Porque conectamos con gente increíble. Y porque descubrimos que este país es muy hermoso. A pesar de las circunstancias innegables que estamos viviendo. Y que conectas con los valores que sí te identifican. Porque evidentemente hay características negativas en cualquier gentilicio. Si se quiere. Pero uno no se refleja allí. Y por eso el ruido. Que uno dice, bueno, acepto la crítica. Acepto ese adjetivo. Pero cuando dice, no, no. Ahora yo entiendo unos nuevos valores del venezolano. Y sí me identifico con eso. Y sí lo represento. Bueno, te subo la autoestima del gentilicio, inclusive. Y conecto con eso perfectamente. Entonces, ante todas esas críticas que recibimos de Soco. De, no, que solamente es para los ricos y tal. Nosotros dijimos, pero en paralelo a Soco. Nosotros como pareja ya teníamos un año viajando mochileros. O sea, viajando con poco presupuesto. Acampando y tal. Bueno, ese fue uno de los primeros videos que se medio viralizó. Para nuestras vistas. Que era top 10 tours en Venezuela. Bien espontáneos nosotros. Con 100 dólares que no conocen. Entonces, entonces... No era maltrato, no se preocupen. Estábamos jugando, pues, para ser lo contrario. La franela está rechísima. La franela está rechísima. Esa franela... Yo no sé, creo que fue en Tailandia. Una vaina así loca, o sea, fue muy cómico. Fue en nuestros primeros videos, no nos juzguen. Está buenísimo ese video. ¿Cuántas vistas tiene? ¿Cuántas vistas tiene? Mira, 5.700 likes. No, 200.000 vistas hace 5 años. Eso era un gol, pero de cristiano. Además, ¿no te parece demasiado arrecho ver eso ahorita? Claro, arrechísimo. A mí me fascina, te lo juro. A mí me avergüenza un poco. No, a mí me fascina. Mira, ahí tienes gente que comentó hace un año. Desde Argentina, es bellísimo este país. ¿Estás viendo? Sos alguien que vio el video 4 años después. Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Lástima que... Disculpe, señor. Esos precios ya no están actualizados. O sea, hay destinos, pero casi... Ahora, con menos de 100 dólares, puedes ver nuestro video de YouTube. Es gratis. No, no. Esto debe ser la pregunta que más les hacen seguro. Sí, tenemos un video que responde a esa pregunta. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y fuimos 100% sinceros en el video. Por ejemplo, y lo mantenemos todavía en Venezuela. Y realmente en ningún país del mundo se puede viajar de noche. No viajen de noche. Bueno, tampoco en ningún país del mundo. No se debería en tal caso. O sea, sí, hay gente que le gusta mucho viajar de noche. En Europa es espectacular también las carreteras. Nunca hemos viajado de noche en Europa. No, no, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, pero es espectacular. Pero igual tiene que estar pila hasta donde estén. O sea, claro, claro, claro. Pero bueno, aquí... Pero no, la cosa aquí es que exacto, te accidentas. Porque yo, mira, nosotros, por ejemplo, hace tres años, bueno, a mentir, hace cuatro años, nos fuimos para Margarita, salía el ferry a las 7 de la mañana de Puerto de la Cruz. Salimos a las dos y media de la mañana de la casa de Caracas hasta Puerto de la Cruz. Y no pasó nada. Pero la cosa es que te accidentas, ¿cómo solucionas ahí? Y ahí es donde vienen los verdaderos problemas. No, ahí de noche no se ven los huecos de la vía. Exacto, exacto. Sí, no, y eso, obviamente, eso es en todo el planeta. Yo creo que eso... Tiene que estar pila en todos lados, pero hay lugares donde tiene que estar más pilas que otros. Más pilas, sí. Pero yo siento que ahorita es seguro viajar en Venezuela. Incluso antes con las previsiones, tomando previsiones, también era seguro viajar. Nosotros hemos viajado siempre solos. La gente nos decía, es que ustedes viajan con escoltas. Y nosotros... Gracias a la magia de la 360. Pero lo mantenemos caro. Exacto. Saca la vaina, se ve todo. Así que, bueno, el escolta con la capa de Harry Potter. Sin visibilidad. Que no, siempre hemos viajado solos. Imaginación de la gente. Pero, ojo, sí hubo lugares, nosotros acampamos en Puy Puy, como en el 2019. Y en ese momento, acampar en Puy Puy era una locura. Éramos los únicos en la playa. Y nosotros así, bueno, está bien. En ese momento... Nos arriesgamos un poquito. En el pasado nos arriesgamos un poquito. Que hubo un match que me lleva a la pregunta, entre ustedes, ¿cómo decidir trabajar con la pareja? ¿O qué pasó primero? Ahí está, el primer video que tenía. Sí. Estaba viendo la pregunta, Mau. Ajá, ajá. Ajá. Perdón, perdón. No, 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 está bien. No, no, que cuando hablas de eso, yo digo que hay un match, porque evidentemente entre ustedes dos hay un match, porque no todo el mundo piensa igual y debe recorrer el mundo, no está en la misma nota. Ustedes tienen mucho match allí. Trabajar con la pareja, decidir arrancar un proyecto así con la pareja cuando arrancaron. ¿Cómo sopesaron esa decisión ahí? Bueno, esa yo creo que ha sido una de las partes más difíciles, en verdad, de todo el proyecto de Dos Locos de Viajes. Pero yo creo que ni siquiera al principio lo veíamos como un trabajo. No, no, al principio no. Era 100% hobby, y era como que, bueno, vamos a ver a dónde llega esto. Comenzamos con cero seguidores. Nosotros abrimos Instagram, Dos Locos de Viajes, no había nadie. O sea, miren, síganos. Amigos, por favor. De hecho, tenemos un video celebrando a los 300 seguidores. No, comenzamos, comenzamos de cero. Pero como que al principio lo que más nos unía era la pasión por viajar. Viajando, o sea, tenemos una química increíble, pero en el trabajo, no. O sea, la química que tenemos viajando no la tenemos en el trabajo, porque yo digo blanco y él dice negro. Para ponerlo más explícito, yo soy muy perfeccionista, muy, no, pero es que esto todavía no está listo. No, hazlo. Públicalo ya. Y yo, no, 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 no. Entonces estamos como siempre en ese debate de, hazlo así, no, hazlo así, pero mejor esto. Entonces, bueno, es difícil, es difícil y hemos estado aprendiendo a mediar la situación. Que supongo que departamentalizan muchos roles dentro de la empresa, si se quiere, dentro del proyecto, pero me gustaría conocer qué aprendizajes ya han logrado consolidar para que la gente aprenda esto si se identifica, pues, con eso. Que no lo hagan. Qué raro. Este es el mayor aprendizaje de todo. No lo hagan. No, lo que pasa es que, o sea, y creo que lo que más me cuesta no es ni siquiera el tema de no estar de acuerdo con algo o de tener discusiones en el trabajo. Es que obviamente no puedes separar el trabajo de la relación. Entonces, a veces tú estás obstinado en tu trabajo y llegas a tu casa y tu pareja te arregla tu día que tuviste mierda en el trabajo. Acá... Si tienes un día de mierda en el trabajo, lo tienes en... En la casa. Es doble día de mierda, entiendes. Entonces, eso es lo jodido. Pero no, tampoco diré que no lo hagan. O sea, creo que lo importante es que si tienes más... Yo creo que fue jodiendo que lo dijo. No sé, lo de sentencia es un tono y no es un sonido. Ya va, pero los días buenos son dobles buenos también, ¿o no? Es verdad, eso es la otra parte. Saben todas las cosas increíbles que hemos vivido. Lo bueno es el doble también. Exacto. Te arregla la vaina, Manuel, arregla la vaina. Y aquí estoy tratando de salvarlo, güey. No, no. Te espero. No, no, o sea, de verdad que es increíble que a veces, o sea, yo veo parejas también de creadores de contenido o qué sé yo, o creadores de contenido que tienen su pareja que a veces viajan y la pareja se queda en casa y luego vuelven y pasan, no sé, tres semanas, un mes sin verse y tal. Esto aquí no pasa y eso es lo brutal. O sea, que podemos viajar, podemos conocer el mundo juntos prácticamente y sobre todo cuando uno se siente mal, no sé, a veces te salió algo mal en el viaje. Como Maté y Lizana. Ajá. Pero es que ellos son como dos góticas, como una gótica de agua los dos. Los dos entran en la gótica de agua. Los dos están como demasiado alineados con lo que quieran en la vida. Nosotros no, nosotros somos como bien diferentes en el trabajo y los dos mantenemos nuestra posición así como que no blanco, no negro. Entonces, para mí, el consejo es si tú piensas diferente de tu pareja, no lo hagas. ¿No me digas? Pero es que creo que ahí está el complemento, ¿no? Si piensan al igual también. Pero ajá, el complemento, ay, eso suena muy romántico. Suena romántico, o sea, eso es muy romántico. Yo creo que a nivel del amor está cool, pero en el trabajo es complicado. porque algo que entendí es que no solamente tenemos puntos de vista diferentes, sino que tenemos tiempos diferentes. Yo me tomo mi tiempo, yo necesito procesar mis viajes, yo necesito planificar las cosas con calma. En Manuel pudiera vivir todos los días como nómada. O sea, En Manuel podría vivir 100% de viaje. Él se iría mañana y no vuelve en cinco años fácilmente. Y yo no, yo necesito mi casa, yo necesito estar viendo mis plantas porque me da mucho placer. Entonces, lo que hemos aprendido, porque sí hemos aprendido cosas, es que respetar nuestros tiempos, si En Manuel le da un ataque de locura y quiere irse un año entero, váyase. Es su vida también. ¡Opa! Lo dijo en el podcast. Yo ya haré mis cosas porque no voy a dejar tampoco de hacer mis cosas. De hecho, él hizo un viaje ahorita recientemente solo, no tenemos problema con eso. Pero sí es como importante escucharse y qué quiero yo más allá de el proyecto en pareja. Claro. Y otra cosa que hemos aprendido es que a pesar de nuestras diferencias, como que tratar de hacer algo que nos agrade a los dos. O sea, si algo de verdad los hace totalmente infelices, ¿para qué hacer? Entonces, bueno, vamos a buscar la manera de hacer esto viable. pero no es fácil. No es para nada, para nada fácil. Si ustedes son de esas personas que todo concuerda, que blanco y los dieron blanco al mismo tiempo, ok, eso se les va a dar un poquito más fácil y quizás las decisiones se tomen más fácil. Pero cuando no es así, no es fácil y no le vamos a mentir. Bueno, y yo supongo que la madurez del proyecto da para que eventualmente, yo no sé si eso inclusive ha pasado por la cabeza de tener proyectos paralelos como para tener un desahogo creativo en otra cosa, que les guste más de manera independiente cada uno. Supongo que eventualmente podría llegar a algo así sin poner en riesgo el proyecto base que es de locos de viaje, ¿no? Yo creo que hacer deporte. O sea, los deportes son algo que nos ha, digamos, bajado la tensión de a veces de giras de viajes tan largas, como por ejemplo la apnea que ahorita nos gusta mucho y practicamos apnea y tal, o yo que me gusta saltar en paracaídas, Valery, no sé, hacer yoga, etcétera. Porque la verdad es que si tenemos otros proyectos, digamos que son como paralelos, como por ejemplo ahorita compramos nuestra primera casa y la vamos a hacer un Airbnb, entonces eso entre comillas hace como un ingreso semi-pasivo, semi-activo. O sea, digo, no quiero decir pasivo porque no es que no tienes que hacer nada, igual tú tienes que atender a los huéspedes, tienes que tal, pero no depende de tanto esfuerzo físico ni publicitario ni nada, ¿entiendes? Eso se pone ahí y va a andar solo. Y da estabilidad también. Y también da como un pelo de estabilidad y desarrolla una de las pasiones de Valery que es decorar, o sea, ella ama las decoraciones y la verdad es que yo estuve una semana que no fui para el apartamento y cuando volví dije que ¿a quién contratamos que no me enteré? Yo no he visto la factura y tal y era ella misma, pues, ¿sabes? Ella es muy buena decorando, o sea, todo eso que hizo lo hizo ella desde la pintura hasta la decoración. O sea, lo pinté yo solita. Sí, sí. Y ese cuadro de atrás es otro peo. Bueno, ese cuadro ¿eso qué? ¿Es una ballena? Una ballena. Es un tiburón ballena. Lo tomamos en Venezuela un amigo que se llama Camilo. Yo vi esas fotos de ustedes son... Él es un colombiano. Mira, yo cada vez que muestro esa foto lo menciono porque primero es un colombiano súper crack. El contenido que crea bajo el agua es su hombre así. Entonces, tiene aparte una habilidad. Él es mitad pez, mitad humano. De verdad. Sanada hasta del mar. Y se puede ir fácil cinco minutos abajo a... No, Camilo, ¿cómo es el Instagram? Ahí está. Camilo Photography. Díaz, Camilo Díaz. Bueno, mire, con esas fotos del tiburón ballena quedó segundo lugar en Japón en una competición que lanzó ahorita. Míralo ahí, Silver Winner, la segunda. Y no le hace justicia la cantidad de seguidores ni las fotos que tiene publicadas. Tiene fotos muy buenas. Ajá, ¿ves? Con esas fotos quedó de segundo en Japón. Miren el ojito de tiburón. Eso es en la guaira, hermano, en la guaira. La guaira city. No, bueno, en la guaira no porque es en Chichiriche la costa, pero... Qué arrecho. Me encanta, me encanta la nota. Y lo amamos muchísimo. Pero mucho. Muy crack. Uno de nuestros mejores viajes del año pasado, nadar con el tiburón ballena. No, no, y sus fotos son... Está muy buena. Y esa foto que parezco Poseidón. Lo siguiente es un video para que la gente viera que no estoy parado encima del tiburón ballena, pero pareciera. Maricuacuaman, güey. Pasa la siguiente foto. O sea, dale a la siguiente para que haga la vaina. Hice una claqueta sin querer. Dale a la siguiente otra vez. Ajá, mira, mira, mira. Ahí fue donde se hizo la foto. Mira. El tipo tenía la GoPro encima de la cámara y yo estoy ahí atrás. Miren esa belleza. Mira, mira, ya por ahí viene la foto. Yo estoy del otro lado del tiburón. claro, claro. Y ahí él está. ¿Qué? O sea, no sabes ni cómo salió esa vaina. Qué arrecho. Porque yo dije, no hay así que la gente piense, que me pare encima del tiburón. Sí, sí, que lo arregliste. Los moralistas de Instagram. Y que, ¿sabes? Torturando a los animales. Ajá, exacto, exacto. Este año no llegaron. No nos han reportado que están aquí en Venezuela, pero nos prometimos. ¿Qué más climático, quizás, algo de eso? Sí, quizás. Ellos, ellos de hecho, no es común que vengan. Ah, ok. Es muy, no es su zona. Ellos no es la situación para ir. Se fueron en búsqueda de mejores oportunidades. Hasta los tiburones migraron. También han llegado a Chironí, ¿no? Sí. Y Orca. Están en toda la costa de Vargas, con Arágua. Por allá. Pero ese animal no te podía comer así de un lado. No, no. No. Lo que comen son esos bichitos que se llaman camaiguanas. Pececitos. Sí, son pececitos. O sea, te lo juro. Es un saborcito así frítico con salsa tártara. Exacto, exacto. Esos son divinos. Es uno de los seres más especiales que yo conozco y interactúo a favor. Algo como espiritual eso, Alucinante. Una broma demasiado sen. Ya, además en ese vacío. Ahí estamos nosotros también en el medio, arriba y en el medio. La primera vez que lo... Todas esas somos nosotros. Bueno, pero la del medio que ahí no te me soy. Ajá. Esa no soy. Esa no. Esa debe ser Carolina. Esas somos nosotros dos. Esas son nuestras. Claro, qué recho. Qué recho. Eso fue en Tulum. Fue muy loco porque... Bueno, Valeria me regaló el curso de apnea y lo conocimos a él ahí. Él estaba con unos panas y el último día ya nos saltábamos de México a India. Muy loco. Y él dijo que no. Bueno, primero le decíamos una escala de Madrid. Lléguense para despedirnos. Y yo dije, pero si no tenemos ropa y tal. Lánzense con ropa. Imagínense cómo llegó esa ropa que me la quité. La metimos en una bolsa y para la maleta 12 horas, 10 horas volando. Pero la foto quedaron brutal. Qué recho. No, está muy recho. Esa del día anterior y la otra del día. Yo tú le hubieras dado like, Samuel. Sí. Ya va. Y yo lo sigo. Esto me recuerda que ustedes hicieron algún contenido súper bonito sobre el matrimonio, sobre la pedida de mano o algo por el estilo. Sí, sí. Bueno, nuestra pedida de mano. Nosotros teníamos una tradición antes de pedirnos la mano de verdad que en todos los lugares que veíamos increíbles para pedir la mano hacíamos la simulación. Entonces la gente, ay, ay, ahora sí me lo creí, no, ustedes sí son fastidiosos. Entonces nosotros hicimos esa simulación. Un anillo de verdad cada vez, ¿no? ¿Te imaginas? Que estuviese, no sé, así como bling bling. Y para nada, porque mira, ni siquiera tiene... Ah. Solo que el anillo de matrimonio mío es sencillito. Sí, sí, sencillito. Pero lo hicimos en Amazonas. Está tirando la punta ahí. sí, sí. A los cinco años renovamos. De casados. Hicimos una propuesta en Amazonas con el Autana de fondo. Increíble. ¿De dónde más ha sido? En la Gran Sabana, en la Gran Sabana. Ahí, en frente del Salto de Urbaní. En los Roques. En todos lados. Pero la real fue sobre la Villante Puy, justo al lado del Salto Ángel. Yo no me lo esperaba, o sea, literal fue, no te creo. No te creo. Y nuestra boda... Esa es la mejor manera, justamente. Sí, yo no le creía nada, no le creía nada. Y nuestra boda fue en ese viaje, que aparte fue un viaje muy hermoso, porque hicimos un video para Corona junto a Matías, o sea, Matías fue el director. Arrechísimo y amo a ese pana. Lo amo, lo amo. Vamos a estar ahorita en Venezuela. Sí, sí. Y, guau, verlo crear es alucinante. Qué loco que... Debe ser un masterclass estar cerca de ese pana creando contenido. No, pero no hay forma de que aprendas en un viaje, tienen que comprar el curso. Valga, valga. porque es que las ideas las tiene acá y es como... Sí, es un crack. De repente se queda así. Ya va, quiero ver reacción en vivo de este momento. La cara, la cara. Dios mío. ¿Quién me está jodiendo? No te creo. Qué nervios, qué nervios. Y yo agarro y le digo, no fue enfermator. Porque Manuel, él fue como, hola, mucho gusto, me llamo Emanuel, yo no soy detallista. Esa fue su carta de presentación. Esa es tu video de Tinder, güey. Entonces, chiqui, bueno, él no va a tener detalles de comprar un anillo y de verdad pedírmelo en un lugar importante, sino que vamos a estar que si en nuestro día a día. Ojo que farmacó es muy importante. Dije en nuestro día a día. Dije en nuestro día a día. Literal que si yo haciendo las compras agarrando papel toalas y él le dije, mira, vamos a casarnos. Yo me imaginaba algo así. Uy, ese sido epic, también, una cámara oculta, en farmacó, precisamente agarrando el papel toalé. Ahí sí podías haber cobrado algo bien de pinga. Como Benevisión, que cobraba el Patagonio. Esta vaina, esta vaina fue speech de cuando me reuní con farmacó, o sea, eso no, sino cuando Valery dice que no fue en farmacó y tal. Claro, es tremenda. Esa camisa, Valery la odia y yo la amo porque fue nuestro primer viaje internacional que fue a Curaçao, este, y, 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 y me la puse y Valery la odiaba, literal. Que coño, ese video tiene muchos colores y tal. Eso también lo edite yo. Claro, pero más especial a veces antes. No, fue muy épico. No, ese viaje fue alucinante. Épico. Y nuestra ceremonia de, como, de casamiento, de boda, nuestra boda espiritual fue en la cima del Roraig, al año siguiente. Imagínense que para redondear el círculo. Totalmente improvisado, no llevamos helicópteros, no llevamos alcohol, no, no, esto fue improvisado en pleno viaje, fue como que vamos a tener una ceremonia especial. ¿Ustedes vieran el? ¿Quiénes fueron ustedes dos y ya? Estábamos con Michael Melamed, porque él se le ocurrió subir al Roraima y él nos dice, miren, quiero subir al Roraima y quiero que me acompañen y nosotros, obvio, ahí vamos. Y el viaje fue increíble, era la última tarde que él estaba en la cima, todo estaba nublado. Cuando les digo que no llevamos nada era que teníamos la ropa y ya, yo no llevé ni maquillaje ni peinamiento, no tenía nada, nada. Y entre toda la gente como que organizamos algo muy lindo y para mí ha sido uno de los momentos más mágicos de mi vida y lo impresionante fue que miren cómo estaba, no sé, es el primero que está ahí. El cielo se puso después de que... para fotos, para el momento. Ese día fue increíble, el video es largo. Ah, no, mira, no está en la... Ya ves, entrada de eso, me recuerdo la del Rey León, la entrada del Rey León y todo. Bueno, me pusieron, esto yo no lo sabía, teníamos una cornetica chiquitica y me pusieron la canción de Up. Ajá. Entonces me metí yo caminando con la cornetica atrás y yo... No, no, fue épico. Alguien la llevaba y yo... No, demasiado. Yo temblaba. Ustedes llegaron a enterarse de la polémica de una rumba que hicieron en la silencio de Puy. Sí, sí, sí. ¿Pueden creer que fue la misma semana? O sea... Sí, mala suerte. O sea, la gente, qué bola. Los locos de viaje, qué bola, que ustedes en pro de Venezuela de la naturaleza. Y que ¿dónde está Esmel, que no lo veo y tal? Y yo que no... Ope, él no estaba en nuestro Tepú y él andaba en otra parte. Exacto. No, qué bella, qué bella la toma. Qué bella la toma. Miren, me peinaron las muchachas que estaban conmigo. No, vale, rechísimo. Y grabar eso... Me encantan los besos así. Sí, de novela, de novela. Pero eso, ahí ustedes de verdad no estaban pendientes de la grabación. Ahí sí, de verdad, se entregaron al momento y alguien los grabó y ya. Al momento. O sea, es que lo que pasa es que para ese viaje de Michael se llevaron tres fotógrafos. Bueno, fue Gabo Cárdenas que es el esposo de Ari. Sí. Y fueron otros panas, Kike y Mauricio. No. ¿Mauricio? Ajá, Kike y Mauricio, exacto, de otra agencia de publicidad. ¿Qué se llama? Ay, lo olvidé. Mad Max. Mad Max. Mad Max, algo así. Ok. Mad Max. Y entonces había tres. Bueno, yo también tenía cámara, pero en ese momento fue deja todo. Nos entregamos. Nos entregamos. Nada más ahí y agarré la 360, exacto. Ya estábamos casadas y fue como guau. Qué culillo estar sentado ahí. Estás loco, weón de pana. Yo quiero descender la mayor cantidad de tepulles en rappel. Verga, señorita del Runaima. A María. Es increíble. Mierda, qué miedo. en ese momento te empodera tanto el estar en el borde de un tepulli. Sin zapato. Te empodera tanto. Ojo, no lo hagan si sufren de vértigo o si le tienen miedo a las alturas porque obviamente pueden colapsar. Pero si no sienten ningún temor por eso, me estoy dando cuenta que estaba estaba a punto de contaminar porque los botones de la camisa iban a salir parados. Contaminación. Yo no iba a poder rescatar ese plástico, ¿viste? Nada, eso se perdía. Ese plástico iba a llegar directo a alguna basura. Mira eso, Ale. ¿Qué es ese auto-wooling? No, bueno, pero exacto. Como la película de Eminem. Claro, claro. Entonces, sí, esos fueron nuestros dos momentos épicos. Está mágico esto. Este fue todo el grupo que fue, que estaba en el viaje. Fue hermoso. No, no, fue alucinante. Alucinante. Ese viaje, ese momento, todo fue increíble. Ella es de Ana, nos cantó. ¿Qué? Ella canta rechísima. La amamos. Liana Malva es, ¿no? Sí. Con ella pasamos fin de año en el podcast. No, vale, que ella te cante ahí es una locura. Se ceriza los pelos. Mira la editada, Luis Carrasco. Ah, mira, Madman. No, Mad Max, Madman. Ahí está. Quique es uno y Atreyu es el otro. Qué recho. Coño, ¿y no pusimos a Gau, amor? No, Gau picado. Gau. O Gau estaba haciendo una pura foto. No sé. Gau no estaba haciendo video. Esa fue la vaina. Y qué bueno, está en la descripción, pues, el video. Lo siento, Gau, si ves esta vaina. No, Gau, hay que traerla para el podcast. Gau es increíble. Sí. Y a Ari también, pues. A Ari es increíble también. Esta es parte de las ventajas, justamente, de estar en esto y conoces gente de lo que ustedes están haciendo, pues. Mire, ahí está el video que, ah, bueno, atrás estaba la boda de más abajo. Ajá. La boda más arriba, más arriba. De un video de Fogonix, el cuarto. Y fue cuando nos casamos de verdad, pero ese día tampoco grabamos nada. O sea, no... Ese día lo que tenemos es lo que grabó él. Esa fue nuestra invitación de la boda. Y nuestra boda fueron 15 personas y todas familias, pero ultra cercanas, que de hecho hubo familiares que no fueron. Queríamos algo muy pequeño porque aparte ese año nos fuimos a viajar por ocho meses y queríamos que todo el presupuesto se fuese en el viaje y no en la boda. Era como que ya nuestra boda. Mira lo chiquito que sabía Daniel en el otro video. Porque con Dani hicimos las primeras colaboraciones y creo que las más locas de todo nuestro canal porque fuimos al cementerio del sur de noche a grabar esa baila. Ahí Dani estaba de la parita con ustedes dos ahí. Yo me imagino en la posición de él. Y la segunda fue en el manicomio del peñón. No sé si han escuchado esa vaina. Pero básicamente es un manicomio que se quemó y todavía ves que si ecosonogramas, radiografía, archivo de... Es literalmente... O sea, a mí me dio más miedo el manicomio del peñón que el cementerio del sur, pero de lejos, de lejos, de lejos. O sea, el cementerio del sur... De hecho, el cementerio del sur está que si custodiado por guardia vaina y tal. Entonces, nosotros tampoco fue que nos fuimos para lo más lejos, sino que estábamos ahí relativamente cerca y tal. Pero en el peñón estábamos solos y entramos y empezamos a escuchar cosas. No, no, no. Esa, esa, esa. Uf, brother, eso estuvo muy... Eso parece... Innecesario. Nos hubiésemos quedado con la boda. Nos encanta. Súper innecesario. Yo estaba cagadizo. Lo dejamos de hacer porque sentimos que no caló tanto, pero amamos las cosas de terror. O sea, estamos súper... ¿Cómo es que se llama esto de... La bruja de Blair? Parece la vaina de esto, la bruja de Blair. No, y ustedes no saben que hay un venezolano que es creciente que uno de los bichos... Dross se llama. Ajá. Sí, soy Dross. Sí, sí. Tiene infinitos millones de seguidores en su canal de YouTube y es de vainas de terror y gana mucha plata porque lo de terror da plata también. Esos seguidores son los bien. Ya va, True Crime, esa categoría es de los que más platos. 23 millones de seguidores. 23 millones. O sea, dale channel stats a ver en el azulito ese. Tenemos que tratar de buscar como... Mira, el mes pasado fácilmente se hizo 70 mil dólares en un mes. En un mes. ¿Está hablando solo con ads? Solo con las vistas de YouTube. No sé si tenga sponsors que le paguen por los bienes. Solo con las vistas de YouTube. Ya lo tienes medido ya con las vistas. El promedio de todos los latinoamericanos para que tengan una idea es entre 2 y 3. O sea, saca esa cuenta. Ahí decía 26 millones en el último mes. Por 2 son 52 mil. Por 3 son 78 mil. Entonces es más o menos un promedio entre esos números. Mira, primer video hace 15 años. O sea, tiene un rato. Bueno. ¿Ese es el primer video? Sí, 15 años. Y tiene 2 millones. Y tiene 2 millones. Pero es que la gente cuando se hace fan de alguien en YouTube baja el primer video como pasa. Sí, sí, sí. Pero igual, mira todos los siguientes. 900, 4 millones, 3 millones. Qué locura. Claro, es que hace 15 años eras tú en YouTube en HD. O sea, eras tú. Tiene casi la misma cantidad de seguidores. Bueno, Luisito tiene 40. 40. Pero tiene mucho. Qué locura. Tiene mucho. Las 7 peores cosas encontradas en Macbeth. Vamos a hacer videos buscando a la Sayona, persiguiendo al Silbón. No, no lo sigo. Tiene 2 pesos demasiado cómicos y tiene que seguirlo. Es comiquísimo. No, pero es un personaje comiquísimo. Amaríamos conocerlo, claro. Mira, para hablar un poco, justamente, ya que tienes medido el tema de nuevo, número, negocio y tal. O sea, ¿cómo se convierte alguien de creador de contenidos, cómo se convierte eso ya en un negocio? O sea, ¿cómo están transicionando ustedes en eso? ¿Ya se sienten allí? ¿Qué puede aprender la gente que está arrancando en esto? Bueno, yo creo que lo principal es que tienes que hacer algo que te guste tanto que estarías dispuesto a hacerlo gratis. Y esto, obviamente, no es porque vas a vivir de otras cosas y hacer las cosas que te apasionan o el trabajo que te gusta gratis, de por vida, sino porque van a haber momentos que te vas a replantear tanto si lo que estás haciendo es lo que quieres que solamente la convicción de que amas demasiado lo que haces es la respuesta a que sigas haciéndolo. Nosotros pasamos dos años desde que empezamos hasta obtener ingresos considerables y tres años para poder decir que vivimos de dos locos de viaje. O sea, empezamos en el 2018 y no fue sino hasta el 2021 en donde de verdad vivíamos de dos locos de viaje. O sea, el 2020 vivimos de dos locos de viaje pero porque nos quedamos atrapados en una pandemia en Europa y vivimos a través de couch surfing en casas de desconocidos que no pagábamos esta día y solamente teníamos un presupuesto de 500 dólares mensuales que lo gastábamos en comida y ya. Y dormían en sofás de... Exacto, y dormíamos en sofás y tal. Y ahí estuvimos los 10 meses atrapados de pandemia en el 2020. Pero con 500 dólares no vives pues. O sea, no vives ni en Venezuela ni en ningún país del mundo. Quizás en Bali, no sé, o en Vietnam, no viene así. Pero no vives. Pero en 2021 se acabó la... Bueno, no se acabó la pandemia pero le bajaron dos. Nos vinimos a Venezuela finales de 2020 y en 2021 fue que empezamos a... Mira, ya estamos teniendo demasiadas solicitudes por creación de contenido. Actualmente, solamente tenemos capacidad humana para no sé, dependiendo de cuántos viajes teníamos, mira, podemos hacer cuatro, cinco, seis publicidades porque tampoco nunca fuimos de los que acepta todo lo que venga y tal porque la gente se aburre y eso se nota mucho con creadores de contenido que siento que pasa más sobre todo como con ex actores o actrices y tal que no entendieron mucho el negocio y aceptaron todo lo que les mandaban y era como que la... O sea, ya lo que siento que esto es un catálogo de abón, pero no de abón sino de todo lo que se te ocurra porque recibían muchas publicidades. Nosotros como que entendimos un poco más ese negocio pero era un momento en que nosotros ponte, cobrábamos 200 dólares por una publicidad y teníamos 7 publicidades y era o sea, demasiado trabajo porque 7 publicidades casi que una publicidad cada 3 días o algo así cada 4 días más crearla nosotros no creamos en casa sino tenemos que salir de viaje y decíamos esto es inhumanamente posible porque estamos haciendo 1400 dólares que puede sonar mucho dinero pero nosotros pagamos todos nuestros viajes o sea, nosotros pagamos nuestros boletos a viva nuestros hoteles todo, ¿entiendes? Nosotros no es que ah bueno, te cobro a ti pero todo lo demás lo hago por intercambio entonces en un viaje hago 7 publicidades al que me pagó y a los otros 6 que me dieron todo gratis para poder para poder quedarme en mi bolsillo la plata que me pagaron no, nosotros pagamos todo o sea, yo por ejemplo fui a hacer salto en paracaídas salté 3 veces cada salto son 60 dólares pagué 180 dólares más mi bajada y subida para Higuerote y eso lo pagué yo en mi bolsillo o sea, yo no le hice publicidad a la escuela de paracaidismo para poder pagar los saltos de paracaidismo no, no, o sea, entonces esos son costos que van a la publicidad y esta fue barata porque fue Higuerote pero entonces por ejemplo en fin de año nos fuimos para la Gran Sabana en donde tú gastas demasiada plata en gasolina en comida estando allá en todo y creo que eso también atrapó mucho a las marcas que nos contrataban porque veían que la mayoría de nuestro contenido es súper orgánico y tal e inclusive la publicidad o sea, si tú ves ese mismo video en los comentarios o sea, la cantidad de gente diciendo qué buena publicidad qué forma de hacerlo tan orgánico y tal coño, de verdad que ahí dice y por favor la empresa debe recompensar la majestuosa la majestuosa campaña publicitaria desde las alturas ajá no, y así como eso o sea, hay varios pues entonces ajá, mira, por favor dígalo que esta publicidad no tiene precio crack te lo juro o sea, hubo mucho porque tratamos de hacerlo como que lo más orgánico genuino y que vaya pegado de la mano con nuestro contenido exacto porque estamos locos estamos locos de verdad claro, se siente auténtico auténtico indudablemente hoy en día yo creo que tiene que ser así si te vas por el otro camino es que yo creo que es algo más de otra escuela de vieja escuela exacto que dices tú que sale, no sé, un actor de películas de drama pero te vende un pote de pintura y que, hola, pinta tu casa que mal, que tienes que ver tú imagínate que nosotros nos había contactado una marca de pintura precisamente cuando no teníamos ni casa o sea, habíamos alquilado y diría que que vamos a pintar que voy a pintar usaría esta pintura pintándome la cara de payaso que de resto parte de lo que hablábamos antes es que hoy en día está de moda la honestidad si quieres verlo así la gente busca esa transparencia de alguna manera y ser congruente con lo que dices porque es importantísimo que practiques lo que dices o sea, si tú vas a mostrar algo de pintura que de verdad estés pintando una casa y que te guste el resultado que tú y que conectes con lo que estás haciendo para nosotros es muy importante que lo que sea que vayamos a mostrar por nuestras redes de verdad estemos de acuerdo y de verdad nos guste lo usen lo consuman realmente lo recomendarían si no, no porque es que te das cuenta de que pones en juego tu integridad y eso no tiene precio si tú calculas cuánto vale tu integridad entonces no vas a tener éxito en nada de lo que hagas esa autenticidad se nota y hablando de autenticidad señores si nosotros no nos vamos ahorita no nos vamos a salir del edificio así es que yo hora y pico yo creo que ellos hay que y todavía siento que podemos hablar tres horas más por favor que este sea la excusa para encontrarnos de nuevo y hablar y ver cómo estamos más adelante y nos echamos los cuentos también claro que sí cuando el podcast sea este episodio sea un palazo hacemos la parte 2 así es así va nosotros estamos cumpliendo el primer año en abril así es que bueno vamos a esperar dos años más para cumplir tres y echaremos los cuentos también felicidades bueno nada gracias gracias por venir muchachos gracias por la invitación gracias por este espacio encantados encantados de la vida bueno nada aquí es donde una birra más fuera de cámara y adiós hasta luego bye bye bye